A veces la vida es así. Así como, loco. ¿Es una poesía? Buen día. Hola, loco. Hola, buen día, Nico. Estamos en el 20% de nuestra... Nuestra energía. Pero felices. Sí, sí, sí. Ayer hicimos nuestro tercer gran rex. ¿Realizados? Sí. Ayer las últimas 3.200 personas nos pudieron ver en vivo. Y nosotros ver en vivo a ellos. Eso fue un sueño que capaz nunca hemos soñado, pero lo cumplimos. Y qué loco, ¿no? Qué lindo. Qué serio que estás. Siento que te está costando un poco hablar. Y qué redundante, ¿no? Yo sé dónde estoy yendo. Si me dejan, llego. Bueno, bueno, bueno. Yo no perdono el de enojas. Qué lindo es cumplir sueños que uno jamás hasta se haya imaginado soñarlos, ¿no? Ya dijiste eso, Nico. Sí, bueno. Pero ya se... Está retomando. Tiene un topo. Por lo que está Dolina una vez hablando y que venga alguien y le anda diciendo... Tenés un punto, perdón. Uno a veces cumple sueños que jamás... Aparte le cuesta la oración, no se dieron cuenta. Lo voy cambiando. Hay de conjugación, te agarro que está complicado. Dos minutos más y apago el aire. Ayer... ¿Qué tienes que ver? Una interrupción más. ¿Ayer qué? Uno tiene... ¿Me dejan? Y dale, pero me metes segunda. Ayer cumplimos un sueño. Sí. Uy, la cocha de tu mano. El miércoles pasado otro y el miércoles anterior otro. Tres gran rex llenos. No lo podemos creer. Y hoy, para festejar, iba a cumplir un sueño personal. ¿Cuál? Una banda que escuché en mi adolescencia, que marcó mis noches, que ha sonado cuando me he animado a hablarle a esa chica que me gustaba de chico, pero que mi timidez no me lo dejaba. Mirá donde está lleno. Está largo. Qué ironía la timidez cuando uno trabaja de esto, ¿no? Ja, ja, ya me gustó. Y qué ironía que justo ese día tengamos problemas técnicos. Boludos, como por ejemplo perder el cargador de una cámara. Somos personas, esas cosas pasan. Pará, ¿hay culpables? ¿Eh? ¿Hay culpables? Hay culpables y los vamos a... Yo voy a ver las cámaras. Vamos a ver las cámaras. Pero se resolvió y está Gaspar que nos está resolviendo. Señoras y señores, en esta apertura de viernes, no importa que... Que vaya a saber quién, el universo diga, ¿saben qué? Ayer cumplí un sueño, bueno, hoy te pateó el horto, boludo. No importa, ¿sabés qué? No la bancamos. Pero para mí, lo que va a pasar ahora es una decisión artística, ¿eh? Sí, es una decisión artística. No es que perdimos el cargador de la cámara. Es una decisión artística de dirección. Queremos probar nuevos recursos. Y aparte, esto demuestra que por más que hagamos 3 de Rex, seguimos siendo una... Una misma pelusa de siempre. Una empresa que la sigue remando. Un cargador tenemos en todo el uso. No, no, no. No, no, no. A ningún poni nos subimos, ¿sabés? Esta corporación que algunos imaginan que... No, no, no. Somos un grupo de pibe que la está remando y que hoy la seguimos remando. Cooperativa te diría más que cooperativa más. Totalmente. Me parece que va a ser el día más difícil. Va a ser muy difícil, pero van a estar presentes en el día más difícil de nuestras vidas. Y este día se arranca con una banda de origen oestera. Del oeste. Una banda que he escuchado mucho en Cool Sight, que he escuchado mucho en Fly City, en Bloody, en Dreamland, en Lux, en Puebla. Me encantan todos los nombres de los boliches, son todos raros, ¿viste? Bloody, Dreamland, Dreamland. Señoras y señores, apertura de viernes hoy. De la banda de cumbia que hace bailar a la Argentina. Canta hoy en Nadie Dice Nada. Canta conmigo hoy. Ahora. Apertura musical de la Champions League. ¡Vamos! 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 ¡No estar a tu lado para hacerte muy feliz! ¡Allí va! ¡Allí va! marvel, pulsi y me paro! ¡Saber que existing me da fuerzas! ¡No hay nadie en esta tierra! ¡Que te ame tanto como te amo solo! ¡Ay! ¡Yo te quiero a ti de eso no hay duda! ¡Si como tú no hay nadie dice... ¡Allí está! ¡Vamos! ¡No me quiero amar! ¡No quiero amarte la torta la ganidad! ¡Vamos! Ahí va, ahí va, ahí va, esa, 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 esa me sirve Así es un pasito, eso es una manera de verlo Sí, mira, ahí va Qué lindo este momento Vale Si estás en la oficina, déjame matar Mi amor, este tema es para vos Te lo dice, la chamión diga Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Cumbia Ay, pipipi, ay, pipipi, ay, pipipi, ay Cómo me gusta Se ha sacado Sé que de hace tiempo que tengo por la mente Que conmigo también Me quiero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Dormimos dos horas ¿Sabes que de hace tiempo en la Champions League? No te dicen Aguarte Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Yo te amo a ti Pero por más que yo intente Para toda la gente que está viendo del otro lado, un beso grande dice Llegó el momento de poder decirte Que otro día ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Tomo una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacían sufrir Por la espera que me hacían querer morir Si, si, cantalo con alegría Vale, que vienes, amigo ¡Vamos! Esto suena, dice Que te amo a ti ¿Cómo? Que te quiero a ti Dale, el estudio, dale Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Si, si Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Que linda apertura ¡Vamos! Con mucho amor para ustedes Para los que están del otro lado, para el estudio Tu banda amiga, la Champions League, dice así Ay, otra Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Depararnos fue un error Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un enciende esconderla Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Dale, Nico, dale, dale Que eso suene y dice Y aunque paso al tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Y sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo Eres tan sin ti Y aunque paso al tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Y aún te amo Canta, Nico Canta, nadie dice nada Cantas en tu casa Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Yo me desespero ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Mi amor No te imaginas cuánto te amo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? ¿Qué te espero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Mi amor No te imaginas cuánto te amo Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Es difícil tocar eso El güiro, ¿eh? ¿Cuánto te extraño? ¿Cuánto te extraño? Antes escuchando Cantá con nosotros Saludos al recuerdo La Champions League Cierra esta canción así ¡Uuuuh! ¡Qué lindo! ¡Por favor! Yo nunca te podré olvidar Hoy no llevo este agudo Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Canta por Dios Que parar no fue un error ¡Bienso, Nacho! ¡Ay, que violina! ¡Qué lindo! ¡Por favor! ¡Qué lindo! ¡Por ahí quedó chaval con eso! ¡Corre, Nico! ¡Corre! Muchas gracias Me encanta Gracias Gracias por venir La verdad que Felices, amigo De estar acá Lo sabés Muchas gracias Lo que la levantaron No sé si se dieron cuenta Pero estábamos En unos problemas técnicos Y nos cambiaron El mood a todo La verdad, posta Algo vimos Hay que poner una sonrisa A veces La vida es así, ¿no? Son obstáculos Hay que superarlos Y con la música, amigo Alegría Viernes en sí ¡Me encanta! Es impresionante Loco, levantan lo que sea De verdad yo escuché Toda mi adolescencia Aparte vos sos allá Del oeste también Claro, yo soy de Capital Pero digamos que arranqué En el oeste Porque bueno Juego en Vélez Tengo amigos del oeste Y todo por ahí Digamos Nuestros primeros shows Fueron en el oeste Sí, la Champions Es una banda del oeste Por más que ustedes Sán de Capital Es del oeste Mal, amigo Sinceramente es como que El oeste nos apadrinó Un poco Pertenecemos ahí La fiesta de Gresado Te escuché a Culsay Dijiste ¿Te acordás cuando estaba Showtime al lado? Sí Uno de los primeros shows Vendíamos las entradas Nosotros con los pies de Vélez Tocamos ahí, amigos Sin monitores Nada Así arrancó todo La verdad Una locura hermosa La Champions Por eso hoy Después de un montón de tiempo Que eso fue en el 2010 Poder estar acá con usted Verlos divertirse Para nosotros es Están alegrando A la gente que está Porque ahora está laburando Viste, está en una oficina Y la gente Quiero largar el mate Y agarrar un fernet Quiero empezar con la birra A las 10 de la mañana Eso generan, boludo La verdad que sí La verdad que sí Todos los pibes Alcohólicos generan Todos somos la Champions League Y siempre vamos por ese lado Sinceramente De transmitirle Ese sentimiento en las canciones Y que la gente se divierta Como se divierte Gracias a Dios Qué lindo Hacemos uno más Lo que quieras, amigo A full, a full Muchísimas gracias Bueno Vamos a hacer algo Un poquito más nuevo Para toda la gente Que está del otro lado Le vamos a cantar Flasheaste, amor Muchas gracias a todo el estudio Beso grande Como Natute ayer Esto fue la Champions League En vivo Vamos Flasheaste, amor ¿Cómo lloramos? Ya nací Uy, te amazo Me quisieron con agaparnes Uy, me encanta Dale, Luzu No dice nada Y vos que estás en tu casa En tu laburo Agarrá el matecito Que es temprano para el alcohol Pero es viernes Alegría, amigos Dice así Hoy te vi con él Y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él Y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón Para la familia de todos los pibes Muchísimas gracias por aguantarnos Hoy te vi con él Y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él Y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón Te confundiste vos Yo estaba ahí Y te vi con él Y lo abrazaste delante de mí Eso me dolió Me dolió con mí Pero de estas cosas también aprendí Que no te debo nada Que lejos se notaba Como él te acariciaba Una relación Una relación Te debo No me mientas en la cara Dale el uso del estudio ¡Como! Uh, creo que playas de amor Uh, ah, y fuiste otro del montón Na, 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 na Creo que playas de amor Na, 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 na Gracias por tantos años, amigos ¡Vamos! Hoy te vi con él Y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él Y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí ¡Cantaste a la cara a tu jefe! ¡Hoy te vi con él! ¡Hoy te vi con él, gato! Eso me dolió Se rompió mi corazón Dejá de la volar un rato Armas tu parrén ¡Renunciá! Tirá el café a la computadora ¡Rompe la! ¡Tirá la competencia! ¡Vamos! ¡Grosos! ¡Flayá amor, loquito! ¿Podemos hacer el último para cerrar, Er? Obvio, amigo Vamos a hacer... Er... El remix de Bésame Para todos ustedes, dale ¡Oh! A la tijota sí que le gusta Vayan todos a explotarle el Instagram A la Champions League Que nos están bancando Que tuvimos un quilombo técnico Y nos bancaron al mínimo a esta hora Por favor ¡Con el Reja! ¡Nuestro amigo! Sé que te han hecho ganas y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero soy medical con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste Lo que pasaste vos Es viernes a mí ¡Dale! ¡Bésame! 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 ¡Otra vez! ¡Y no pares hasta que te enteres! ¡Bésame! Que tu cuerpo con el mío se llevan bien ¡Bésame! ¡Y no pares hasta que te enteres! ¡Bésame! Que tu cuerpo con el mío se llevan bien Y vos deja que yo te cuido frío No vas a pasar El cuarto está encendido y no tenemos que probar Vos deja que yo te cuido frío No vas a pasar Tus demonios con los míos Sé que se van a llevar ¡Bésame! Y escapemos no hasta el amanecer ¡Bésame! ¡Y me acompaña! ¡Dale, Nasti! ¡Cántalo conmigo! ¡Dale! Sé que te han hecho daño Y que eso es lo que te harán Que ya no existe nadie que te haga soñar Y yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol me va a estar mejorando ¡Muchísimas gracias por la invitación! Esto es la Champions League ¡Gracias! ¡Bésame! ¡Bésame otra vez y no pares hasta que se enteres Bésame que tu cuerpo con el mío se llevan bien ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Y no pares hasta que se enteres! ¡Bésame! ¡Que tu cuerpo con el mío! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡No se imaginan lo contento que está toda la gente a esta hora a un viernes! ¡Y la nostalgia alegre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias pero contentas! ¡Mal! ¡Vayan a explotarles el Instagram a agradecerles porque nos van a... Aparte vinieron hasta ahora, nos bancaron que tenemos que ir a un post técnico ¡Gracias chicos de verdad! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Son una masa! ¡Gracias! ¡Qué lujo! Ah, che, pará, estas cosas igual nos... nos identifican, ¿eh? De verdad, porque lo que dije... me costó arrancar el prollamo porque bueno... ¿Qué nos identifican? ¿Ni con res acá? No, bueno, también, también. Pero cuando creemos que hicimos tres gran res... ¿Verdad? Nico, bajate. Bueno... Dale, dale. Cuando creemos... me dejan enflasharme pero no... Sí, sin interrumpir. No, interrumpirme no, sin cargarme. Ok. Ay, escupito. Cupito del mío. Cuando uno cree que llegó, cuando uno cree que hizo tres gran res, cuando uno cree que se lleva el mundo por delante... Ya. Viene la vida y te dice... ¿Qué te dice? Tenés solo un cargador de la cámara portátil, boludo. Y no está. Solo uno tenés. Está bien igual, lee la reflexión. ¿Pensás que sos un gran medio de comunicación? No, para nada. Boludo. No tenés cargador. Ságame. Sabiendo estudo. ¿Vos te pensás que un gran medio de comunicación tiene solo un cargador de la cámara portátil? Sí, vos sí. Estamos aprendiendo, Nico. Estúpido. Igual cualquier salame tiene backups de todo. La adrenalina es tener uno solo y perderlo. Ah, loquito. Y cómo resolver con eso. Eso se llama en Argentina. Y que Gaspar, un tipo que durmió 40 minutos hoy, se haya quedado y haya resuelto el conde. Igual me mata que se felicita eso, porque el chabón se la pegó anoche hasta las 6 de la mañana. Somos esto, somos un grupo de jóvenes haciendo un medio de comunicación distinto. Pará, y Gaspi estaba ahí. Bueno, puedes hablar. Chicos, hubo un momento del boliche en el que Gaspi estaba así. Ah, y en la hamburguesería también. Y en el mini me dice, sos el pato. Anda a descansar, Gaspi. Momento hace ver. No, no, no. Lo obligamos a bailar. Es que el tipo no se quiere ir, viste, vos decís, anda a dormir, hermano, y el tipo no se va. Por algo es el conde Vidart. Yo me sentí seguro, en el momento estaba muy pato. Yo estaba ahí y estaba con la compañera de Coroco. Pero Gaspi me decía, déjenme tranquilo, vos sabés que todo el mundo estaba preocupado por Gaspi. Todo el mundo me decía, andate a dormir a Luzu, todo el mundo. Sí, boludo, acá estábamos a la vuelta. Vos fuiste muy boludo. Es que salimos a bailar enfrente. Gaspi, ¿a qué hora llegás vos acá? A las 7, 7 y... Hoy estaba tan cagado que llegué a 7 menos 10. Viste que los días, me puse 1500 alarmas y... Los días que dormís menos, te levantás más temprano, viste, a mí me pasa lo mismo. Lo peor es cuando es en invierno. De noche, cerrado. Bueno, pero esto es... Esto es Luzu, viejo. Esto es Luzu. Llegar después de un gran rey y decir, bueno, listo, tenemos la Champions League, tenemos la apertura del carajo. Hoy me levanté y dije, loco, no puedo creer. Ayer metimos... Hoy me levanté. No, 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 eso no dije. No, ayer metimos 3200 personas por tercera vez. Hoy la apertura es con una de mis bandas favoritas, Chauer. Gracias. Gracias, de verdad. Son unos genios. Muchas gracias, ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Capo. Yo lo conozco, creo. Hoy voy a presentar en mi apertura que hago de cumbia todos los días, que ha sonado esta banda, en vivo ahí. Llego, me encuentro que está la banda preparada y digo, mirá que lindo, loco. Son un montón, aparte. Son un montón. Nosotras llegamos y no entendíamos nada. ¿Qué pasó? No sabíamos aparte. Llegar y tener la banda preparada. Digo, hoy me abro. Había preparado una editorial para hablar, para terminar con la banda. Y en el pase con Diego Leuco empiezo a ver que el pulpo empieza a caminar. Ustedes no vieron lo que hizo el pulpo. Uno se da cuenta cuando el pulpo está nervioso. Pero no sé si vieron lo que hizo. ¿Qué hizo? Nosotros estábamos a que estaba Guillermina Valdez. No, no, pulpo no. El pulpo recantando, pase con Leuco. Y el pulpo empezó a entrar gritando. No, no. No, yo no hablé. No, vos hablando, pero es gritando. Para el común de la gente es gritando. Ah, porque para los que no saben, el pulpo maneja unos decímetros. Tengo buen caudal. Tiene unos volúmenes de la voz que son inteligentes. Y empezó a caminar por allá y a abrirle la mochila a Leuco. No. A lo que Leuco se da vuelta y le dice, ¿qué hace el pulpo? Y el pulpo dice, así, con este tono, y no voy a exagerar un poco, y la gente que lo topo, esto es avión vivo. Se perdió el cargador de la cámara y me voy a enojar. No, mentira. Y Leuco le dice, ¿y qué te pensás que me lo enchuleé? ¿Yo qué me estás abriendo la mochila? Y me voy a enojar, digo, si iba como si eso fuese. Allá entró también. ¿Cómo me hacen calentar, viejo? Entró así allá. Pará, ¿tienes algún momento de réplica de esto? Sí, igual quiero decir algo. Siento que el pulpo anda muy loquito, como muy enojón, chinchudo, ¿viste? Sí, es como un señor ofuscado grande. No, porque el otro día también se perdió la pipeta de la cámara. ¿Qué mierda es la pipeta de la cámara? Pará, no, Lurio. ¿De qué hablas? No, yo estaba levantando cosas, porque por ahí, no sé, había quedado el cargador abajo de la mochila. No le abrí la mochila a nadie. ¿Pero de quién fue la culpa entonces el cable? Yo ya pedí las cargadoras. ¿A quién culpas? Ya pedí el bar. ¿A quién culpas? ¿A nadie? Bueno, vamos a ver. Yo quiero un cargador, no me importa quién lo dice. Que aparezca con vida, no vamos a denunciar a los secuestradores, solo que aparezca. Pero bueno, me parece que esta es la identidad que nos identifica, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Está callada. Como canal. Seguirá ahí. Nico, ¿le podés ir a Grego que vengo un ratito antes y hoy cerramos tipo 12? No. Grego también salió igual, le digo que va a estar en una también. Pero bueno, salió, salió. Las partes quedó, resolvimos con el Apple TV. Se vio un formato lindo también, ojo, se puede transformar en formato. Aesthetic. Una estética extraña, pero solo bien. La gente, sí, está como loca, la gente a la mañana laburando y que te suene la Champions League, porque no suelen tocar a la día de la mañana estos pibes. No. Vinieron porque, no sé, porque nos quieren. Son piolas, sí. Y sí, porque son buena gente. Aparte, los viernes para este tipo de bandas arranca una gira. Uy, es verdad. Van a tener que meter una siesta, porque... Ay, no digas siesta que me exito, te juro. Porque te van a dormir. No, obvio. Bueno, me miraste con cara rara. ¿Vas a poder dormir siesta o no? Yo siempre pude dormir siesta. Hoy yo también voy a dormir. Hoy tengo tres horitas para dormir. Ey, aparecieron tus lentes, ¿eran esos o no? Sí, aparecieron, pero me falta mi buzo. Bueno, buen día, amigos. Hola. Va a ser un día difícil, creo que entre todos, no sé si sumamos ocho horas de sueño, entre todos. No, vos estás quedando en pedo. Tati nos liquida el promedio porque Tati se fue del Rex a dormir derecho. Falta una hora y 53 minutos de programa. Ah, bien, Nacho. Bien. Pongamos una cuenta regresiva. No, no está tan mal, ¿eh? No, no está tan mal. En realidad en el cargador te vamos a confesar. Sí, lo escondí yo. Lo escondimos para tardar más en empezar. ¡El cargador! Lo tiré por la ventana, sí. Llega el cargador. Que tardemos medio ahorita. ¿Cómo están? Quiero arrancar a la hora que se durmió cada uno. Dale. ¿Pulpo? Cuatro y media. Cuatro y media. ¿Flor? Seis de la mañana. Bueno, bueno, bueno. Buen promedio. ¿Nati? Seis también. Seis. ¿Nacho? Cuatro y media. ¿Tati? Cuatro. A la una. Tati se fue al Rex derecho a dormir. ¿Valen? Cinco y cuarto me dormí. Opa. Yo me dormí a las cinco y media. ¡Para! Yo me dije... ¡Se fuiste a ver temprano! Yo venía antes de ver la bomba de humo. Entonces se fue a cuantos. ¿Vos la viste en mi bomba de humo? Sí, la vimos, la vimos. Yo no la vi. A mí me sucede algo. Yo me puse triste. Dije, si le estamos pasando re lindo. ¿Por qué se va? Había pasado algo, chicos. Vos ya estabas para bajarte antes. Yo estaba en The Food Track Store, que comimos. Oh, che, gracias a Rodo. The Food Track Store. El que abrió acá es en Sucre. Sí. Y Virrey Bertiz. Sí, tiene dos sucursales. Pero si le gustan las hamburguesas, tienen que ir a conocer esa. Pero no la van a poder. No, y además... Yo no soy muy catadora de hamburguesas, pero en general me desilusionan las hamburguesas. Y esa hamburguesa me encantó. Sí, boludo. Es un antes y un después. Humedecita. Es como un bombón de hamburguesa real. Y además nos esperó con una mesa grandota para más de 40 personas. Les dio veggies a los de veggie. Y perdón, bueno, las vegetarianas son un 10 y después tipo, aro de cebolla. Y el local es de los locales más lindos que yo vi de la zona. Impresionante. No, y real, posta, los que nunca probaron la hamburguesa de Food Truck Store, pruébenla, que no hay vuelta atrás. O sea, la comés y es como, mirá, es esto. Yo no sabía, boludo. Creo que no la sabía. Ay, Nacho no, Leo, no. Nacho no. A Rodo le gusta mucho esa foodie. Sí, 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 Rodo. Che, de verdad me quedó. Rodo me dijo, hace eso mañana en cámara. Y te mandó un audio haciendo ese ruido de él. Nacho, voy a vomitar, de verdad. Es un asco. Bueno, comimos ahí y yo ya ahí empecé a decir, yo no sé si llego, loco, a Picheo, pero yo había dormido ya mucho la noche, poco la noche anterior, ¿entendés? Ah, me hizo una mala. Entonces... Lo que pasó también es que éramos una banda muy grande y había bastante quórum, éramos un montón, que sabía que pisar. Chicos, éramos muchísimos. De repente llegaron 30 personas juntas. Mal. Y a Picheo entramos 50 personas. Sí, sí, sí. Otra gente que era. Gracias a Picheo, lo más, qué divertido. Muy buena fiesta, yo no te había ido. A mí me encantó también. Entramos y yo ya estaba, viste cuando decís, loco, acá, estoy pero no estoy y lo que yo analizo como bien que soy un ser muy racional es a mí no me conviene estar en este estado acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy destruido destruido. Sin ganas de hablar menos de las habitual, menos de la habitual, ¿se entiende? Sí. Sin ganas de remar una charla. Cuando uno sale se cruza con mucha gente que no... Te hablaban mucho ayer, yo ayer estaba muy... Pero viste que... Pero viste que la gente no sabe en el contexto en que uno está. Obvio. Yo estaba sin dormir, de venir a hacer el teatro, y no puedo andar explicando eso. Entonces dije... Me bajó. Esto no está bien porque me vienen a hablar, me ven que estoy destruida, van a decir, este pibe es un forro, no sé. Igual mucha gente me dijo, ¿eh? Qué forro es este pibe, ¿eh? Entonces en un momento agarré así, miré la situación, dije, están todos bien, la están pasando todo bien. Señoras y señores, me escondí en un lugar donde me vio, porque yo antes de irme tenía que hacer esto, dije, ¡hasta acá llegamos! Oye, ¿sabés que me instalaste un toque, un problema, y no sé si le pasa al resto? Yo no conocía tanto la de tirarla de humo, y a partir de vos, y que tirás la de humo, y que aprendí yo a hacerlo, cuando viene la gente a saludarme en el boliche porque se vas como que me... Te parece mal. Es al pedo, no me saludes mal. Porque aparte es una situación en la que saludás a ella, a ella. Armas mucho revuelo, tirás para abajo. ¡Chao! No, no, no. Bailamos cinco horas. También me pasa que yo me hice medio dicta la de humo. No suelo hacerla porque no suelo irme antes que nadie. No suelo tener que saludar a nadie nunca, pero cuando la hago, encima cuando me quiero ir me siento culpable, como nunca lo hago. Sí, es cierto. Y hago una remil de humo y viste que en el momento te sentís medio tránsfuga cuando pisaste y te salió redonda y no te cruzaste a nadie. Es un alivio tipo winner. Y yo ahora sumé una más a la de humo. ¿Cuál? A ver. Que me di cuenta y la fui perfeccionando, que la hice ayer. Yo ayer estaba con campera, llegué al boliche y me la saqué. Si vos tirás la de humo pero te vas con la campera en la mano, Se nota. Es aviso. Yo la hice ayer. Ni hablar si tenés mochila, ponele. Lo que hay que hacer con la campera es cuando vos ves que te estás por ir. ¿Cintura? No. Te pones la campera 20 minutos antes. Yo hice eso ayer. Entonces, entonces vos ya estás con la campera bailando y decís, agarrás un pasito por más que no tomes estás con la campera. Estás re arriba. Tuki, tuki, tuki. Y capaz que te vas bailando para afuera, ¿no? Obvio, obvio. De hecho, este es el mood de irse. Vos estás así y estás... Campera puesta. Sí, sí, ¿sabés que sí? Ese, ese. Y ahí hasta final. Y ahí se parece. Y a su hora. No le hagas caso a la gente que dice Sigue, sigue, sigue. A ti te estoy en paz y no te has entrenado y no te has entrenado No le hagas caso a la gente que dice Oye, el final fue medio veloz. Finalmente tenés el apurón. Y me fui y como no me dejaron hacer algo que yo quería que era llevar el auto Ah, yo tampoco. Me lo hicieron dejar en The Foot Tractor. Yo también. Adivinen dónde está mi auto ahora. Sí, yo aquí ahí. ¿En serio? ¿En qué calles? Eso, en el calle. Yo tengo 15 bultas, me da igual. No, pero no en bultas, te lo sacan, te lo llevan. Pulpo, soy una persona con sentido común. ¿Cómo se llama la calle esa? En Echeverría. ¿En Echeverría? ¿En la plaza? ¿Qué? ¿Grúa, no? Ah, no, está bien en la plaza. Está bien, está bien. Pulpo, siempre pensé en lo peor, me di cuenta. Son muy pésimos. Porque yo quería venir con el auto hasta acá, porque dije, después cuando me quiero ir tengo que caminar cuatro cuadras hasta allá. Dos. No, no, cuatro, no son dos, chicos. Amigos, son dos. No, son dos hasta, dos para acá, dos para allá. O sea, dos. Son cuatro. Son cuatro. Pero sabés que me gustó, porque me fui solo. Yo también la hice. Caminando esas cuatro cuadras a las cuatro de la mañana, me toqué el bolsillo, tenía un amigo de vos. Qué lindo ese momento de la noche en el que hay un silencio y escuchás tus pisaditas. Y venía caminando y tenía ese, pero no tenía encendedor. Ah. Pero podés creer que doblo en la esquina y encuentro a dos personas sentadas en la calle fumando un cigarrillo. Ay, Nico. ¿Me prestás encendedor? Sí, tuqui. Y me moví esas cuatro cuadras en silencio, en la soledad de la noche, en la soledad de Belgrano. Fumando un porro. Bueno, no lo querés decir así. Qué bien. Pero veníamos del quilombo, del Rex, a la soledad. A la paz. A la soledad. Y dije, esta es la vida. La soledad del artista, ¿no? Esta es la vida. Esta es la vida. Esta es la vida. ¿Qué es la vida? Es raro ese momento cuando tipo mucha euforia y volvés. Euforia y furia. Sí, sí. Es la euforia. Pero de verdad, volví y me fui a dormir. Pero bueno, sí, no me fui tan tarde porque no podía más. Literalmente no podía. ¿Vos te fuiste antes de que se empiece a repicar con los temas uno tras de otro? De hecho, yo me estaba yendo y me crucé a los chicos de mía. En ese paso yéndome me cruzo a los de mía. Me quedé hablando un poquito con Agu Bernasconi y todo. En pleno acting. Ellos no sabían que te estaba yendo. No, estaba en acting. Me fui cruzando gente mientras me iba y bueno, finalmente me fui. Pero bueno, por eso pude dormir un poco más. ¿Qué se viene, Nikito? Ya metimos tres Rexes, cótanos. ¿Cómo sigue el año NNN? Es que... ¿Se vienen cositas? Lo loco es lo que dijo Lotrea Flor, que parece que terminó el año y queda el evento del año más importante. Yo no puedo creer que falta un mundial antes de que se termine este año. ¿Dónde entra? ¿Dónde lo meten? ¿Dónde quepa? Yo siento que ya terminó el año y queda algo que pasa solo cada cuatro años. Si lo pienso me pongo muy nervioso. Y que es el evento más esperado del año. Piensen que termina tipo una semana antes de que termine el año. O sea, realmente es lo último que va a pasar en el año. No estoy lista para eso. Bueno, no sé si quieren mandar audio los que vinieron ayer al Rex porque la verdad que ayer... Pasó de todo. Sí, ayer fue fuerte. Pasaron cosas. Ayer lloré. Ayer lloré, barba. Sí, sí. ¿En serio? ¿Cuándo subiste? ¿En qué momento lloraste? ¿Cuándo subió? En el arranque. Ah, ¿no era actuado? No, si soy actuado soy Darín. Pobre Nico. ¿Sabés que yo quise ir a abrazarlo? Pero dije... Estoy cagando todo. Cago en la entrada pero lo vi solito se emocionó y dije, pues besito que alguien le da un abazo. Sí, sí, sí. Aparte fue raro. Pocas veces me emocioné así porque era como... Bueno, iba a arrancar a hablar y me volvía y se me cortaba la voz. Qué piola. No sé si qué piola, no me gusta mucho. Sí, bueno, pero si uno te pasa seguido, está bien. ¿En qué momento te va a pasar? Es verdad, es verdad. Pero estuvo lindo. Ayer la gente tenía una energía muy especial. Zarpados. Están sacados. Muy loco porque nosotros no están. Yo la tercera vez que hago un teatro. Esta fue la única. La función de ayer fue la que más rápido se llenó. Se agotó, verdad. O la primera. No, me parece que esta. No, esta, esta. Esta. Por eso, para mí la gente de ayer estaba sacada, desaforada. Sí, sí. Qué hermoso. Fue muy loco. Porque pasaba eso, viste que... Vieron que la gente que hace teatro ya conoce, sabe de públicos. Sí, esa sensación. Entiende y dice, bueno... No sé, saca conclusiones y dice, bueno, esta vez nosotros lo estamos aprendiendo, estamos viendo y la de ayer me resuprimiento. No sé si fue porque sabía que era la última o qué onda, pero... Yo me di cuenta con estos grandes rexes de la importancia la importancia de compartir estos momentos con gente que querés. ¿No les pasó? Tipo, cada vez que te venía a abrazar, a saludar un amigo, un familiar, como el valor que tiene. Bueno, dice, bueno, invito a alguien que quiero que venga. Realmente hay gente alegrándose por vos y compartiéndolo, viste, como... No sé cómo explicarlo, pero... Y además lo... Ahí terminaba mi oración. No, que además lo lindo... Ok. No, no, mucho más. Además lo lindo es que al final para los que no vinieron había música, había una fiesta, ayer tocó la polenta y toda esa gente querida que nosotros conocemos y amigos y familia y además se subía al escenario. Entonces, a mí en la segunda función que fue cuando más lloré que tipo, solo quería volver a mi casa, estar en posición fatal y llorar, tipo cuando vi a mis primas, ay, me desarmé. Y aparte... Como poder compartir eso. Eso, porque para ellos también es reflejero subirse al escenario Rex y que puedan también ver lo que vos estuviste viendo todo ese rato. Yo quiero agradecer a la polaca y al Rata y a Azu que armaron todo y la rompieron. Y la polenta la rompió. Estaba el Rata ahí, sí, sí. Estuvo re lindo. Muy bueno, muy bueno. Estuvo increíble. Perdón, y otra cosa que siento que nos pasa un poco a todos, aparte de nuestros familiares y amigos que siempre están ahí y está buenísimo, me pasa en general al final cuando vamos a comer o algo que me pongo un poco tipo subjetiva y abro el plano y tipo toda la gente que está ahí la quiero, me gusta compartir. Y somos una secta. Como que somos una secta. Eso lo dije ayer. Sí, sí. Confirmado. Y como que es toda gente con la que es re lindo compartir y nadie te... Viste, como que estás contento también de todas. Y son todas extremidades nuestras porque Nati con sus amigos y su familia, Nacho con sus familia. Son parte de la secta. Cada uno de nosotros, viste, con su grupo. Con su patas. Y eso también es lo que hace que el grupo sea así porque es toda gente muy de uno y que viste que la energía de uno es la misma que la gente que se rodea. Lo lindo es que a todos nos caen bien los amigos del resto, viste. Que no es poca cosa. No, no, no. Igual, Nico. Salvo el colo. Tu único amigo normal. No, no, no. Eso es lo más loco. Ayer le decía tu amigo más normal es Rufo por eso es mi favorito. No, no, no. Después son todos raros. No. Rufo es raro. Es el pilar de sus amigos. Sin Gasti se van a la BR en ese grupo. El más normal es Rufo. Bueno, no lo conocés bien. No. Los comentarios que tira el Colorado cada vez lo estoy conociendo un poco más. Chicos, entró ayer y le dijo a Valen qué hot que estás. Chicos, a mí me vino a saludar mi tía y el cole me dice está linda la tía. No, no, no. ¿Por qué está siempre aparte? ¿Por qué? Tiene que enfocarse en la liga. Vos tenés razón. Es como un personaje una sketch. Pero aparte creo que ayer Valentina se dio cuenta. El tipo va entrando en conversaciones ajenas. Ay, no, no. Ayer estaba sentada yo así y ustedes en frente y como grupitos y él acá. Me ignoran y se va a... Pero de atrás ¿por qué no pusiste coso? ¿Por qué? ¿Por qué tira comentarios? Perdón, chicos. Ayer el colo cantó en el Gran Rex para 3200 personas Café La Humedad. ¿Qué cosa? Vamos a contar varias cosas que fueron pasando y si hay videos podríamos ir retratando. No sé si tenemos hay videos, cosas que podamos mostrar. Eso de Café La Humedad no lo filmó nadie. Porque tenga alguna gente y le puede mandar. Soy una historia de alguien. Vieron que teníamos ayer hicimos confesiones. Una chica confesó en el público que le calentaba... La piba tenía 21 años y confesó que le calentaba mucho Cacho Castaña. Rarísimo. De toda la vida. De toda la vida. Entonces cuando le digo retratame qué imagen es la de Cacho que te calienta la chica dice y me calienta que está en una tapa de disco así con tres tatuajes acá de la estrella con la camisa abierta negra brillosa las cadenas que le caen con los pelos en el pecho y la chica dice me calienta Cacho y le digo y yo cuando cuando me lo retrató a Cacho se te vino una imagen eso era conocido se me vino una imagen del colo que estaba igual estaba con la cadena así con la camisa abierta y le digo y el colo le gusta mucho Cacho Castaña ¿sabes que no me lo esperaba? Y le digo ¿cuál es tu tema favorito de Cacho? Café la humedad y el colo salta desde la segunda bandeja le acercan un micrófono y canta para las 3200 personas Café la humedad este tema yo en ese momento me fui me despersonifiqué miré afuera y dije ¿qué es esto? Yo pensé exactamente lo mismo está el colorado que lo conozco hace 20 años cantando Café la humedad en el gran rex es que esto es una verdadera secta tipo estar ahí y el mejor amigo del jefe de la secta tipo que cante como que todos hacen lo que es y que todos lo acepten y lo festejen el rex estallado ¿verdad? nos miramos y fue como ¿qué carajos? aparte recién arrancaba la función y aparte el coro lejos de decir no, no, no tipo se para y aparte vieron la cara que tira el coro como ahí como tirando facha en vez como qué gracioso y aparte se paró así cantó y cuando terminó de cantar como si fuese que es algo que lo hizo toda la vida en el gran rex se sentó así y se come y dice no, está normal yo me paro canto por favor necesito que alguien haya grabado eso no lo grabó nadie yo lo vi en historia pero se borró ay dios eso tiene que estar después pará pasaron muchas cosas ¿pero van a hablar del beso o qué? pará el beso es lo último chicos ¿qué le manejaron los tiempos del programa? hubo alguien ¿acaso no aprendiste güey? escúchame estamos llegando estoy dormido perdón chicos hubo una persona que se subió al escenario y le pidió casamiento a su novia increíble no, no primero dos ex pará primero dos ex se pusieron de novios volvieron dos ex volvieron ¿querés conmigo volver? vamos a comprar eso necesito callar videos volvieron que verga fue increíble eso después lo de Cacho otra confesión era una chica que confesó que estaba viniendo el show con su ex sí ¿no? sí entonces vamos a buscarlo y la chica algo que no contamos ayer perdón por privado cuando Tatita hizo el scout de la gente ella había dicho como creo que estamos para le dijo creo que medio que estamos para volver pero creo quiero que me lo diga él entonces voy a buscar a la chica y la chica dice sí vine con mi ex hicimos pasar al ex empezamos la con la chica y empezaron bueno pero que hacen como que están acá el pibe estaba medio viste dice bueno sí sí medio timidón estamos viendo qué onda no sé y en un momento se ve una situación medio tensa ya como que la piba dice bueno yo quiero volver si estaba medio raro si estaba medio raro todo estaba raro estaba raro estaba raro qué pasa hay video del colo nos mandaron el colo uy qué bien lo ponés ahí por favor esto la gente de Gran Rex yo creo que imagínense que va a haber un hijo todo el verano vio todo ahora de verdad todo lo de Cris Morena bueno estuve yo también estuvo Nati pero ayer sucedía esto en el Rex ¿qué es la cara que pone? ¿por qué viste las cejas? porque es tan bizarro todo ¿no? ey las cejas se le ponen así como así está compenetrado yo ya de los dos cubridos estuve observando su manera de tirar facha todos los comentarios te los hace así como medio ofuscado y no sé el colo siempre está enojado con algo siempre atravesado indignado les voy a enseñar porque yo ya lo conozco él no puede más está siempre cansado por eso está odiado con la vida está cansado sale todos los días no regula cuando sale se rompe ayer no daba más y sin embargo no se iba estuvo en el sillón toda la noche le duele todo no es que está ofuscado con algo está como puede pero Nico ¿por qué no se iba? debe haber estado dos horas seguidas en el sillón porque él no se puede ir de los lugares perdón una amiga de la que le calienta cacho de la que le calienta cacho porque los grababan todo claro subió a Marti que era su amiga le cantó a Cedele a Cerevecini el tema de cacho listo a ver a ver a Cerevecini la cadenita ¿cómo la cadenita? ¿la cadenita? ¿está en la cadenita? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¿Va, va, va! ¿Va bajar? un poquito de café la humedad se picaba a sanar esta situación silencio ¿una mortirita? ¿un problema? ¿no, qué mortirita? ¿un problema? ¿un problema? Pero bueno, a partir de reunión, Sábado con la otra, que no funciona. Yo soy la única que se suya en la receta. ¿Entendés que hay músicos que sueñan con cantar en el rex? El colo no tomó ni una clase de canto y ya cantó antes de 3.200. Me gustó, ¿eh? Le puso... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Recuerdan cuando la chica estaba hablando de la de Cacho y el colo cantaba y había en el plano una chica de camisa así? Sí, sí, sí. Era genial. Pará, bueno, estabas con la pareja que eran ex. Eso fue espectacular. Sí, estábamos con la pareja que eran ex. Entonces estaban, viste... Estaba todo medio tenso, pero... Te voy a decir algo. No se entendía qué onda, viste, cómo quieren, no quieren. Ella quiere, él no quiere. Estaba raro. Ellos estuvieron cuatro años juntos de novios, se separaron hace dos años y ahora medio que volvieron a culiar y de repente estaban yendo juntos a Gran Rex. Y ella se veía súper convencida de en medio de la situación. Tipo, le preguntábamos qué onda, contestaba al toque y él tipo, querés volver y hacía un poco de agua. Así que estaba todo medio tenso. Contaron que ella lo había dejado porque se había desgastado, no sé qué. Sí. Pero bueno, ella era. Claro, che, perdón, eh, pero ahora tengo el video completo del colo. Lo gasté. ¿Lo tenés vos? ¿Lo ponés vos? ¿Lo ponés vos? Está el video completo de esto que fue el delirio más grande. Encima, como Gasti estaba al lado, se ve perfecto la gente. Ponelo. ¿Tiene la camisa abierta con un cojo? ¡Uy, tiene camisa abierta con un cacho! Tres veces vamos a ver al corte cantar Café en la Humedad. Pero este se completa, este se completa, este se completa. Yo no quería dar ni un pedazo. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Uy, no, no, no! ¡No, no, no! Perdón. Un poquito de Café en la Humedad te digo, podés llegar a cerrar esta situación. Silencio. ¿Una costirita? ¿Una costirita? No, ¿qué cortina? ¿Qué pasa aquí? Café en la Humedad. Arranca, arranca una. La risa derrumbó. Sábados con trampa. Qué linda función. Yo solamente le necesito agradecerte. ¿Qué? 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 La señalza de tus noches. Que me alejan de la muerte. Me alejan de la gente. Ahí está, no, no. Dios mío. Bueno. Ahí no olvidé el colo de otro ángulo. No, no, no. Bueno, la pareja estaba todo raro. Habían estado, ¿qué? ¿Cuatro años de novio? Sí, cuatro. Se habían separado y después de dos años habían vuelto. Claro. Y estaba todo tenso, todo raro, todo raro. La chica decía, no, pero él no me dice nada. Estamos acá, no sé. Era raro todo. Y en una de esas, el flaco medio que viste, yo estaba con el micrófono así. Te lo manoteo. Cuando te lo manotean. Y vos le dijiste, pará. Claro, le dije, pará. Y me dice, no, no, pará. ¿Querés ser mi novia? No. No. No, pará. No, no, no. Y ahí Nico le dice, pará, pará, pará. Porque la gente estalló y no se escuchó bien lo que había dicho el pibe. Sí, porque además la gente estaba estallada un poco también bardeándolo porque sentían que ella estaba en una posición. De hecho, él no se hacía cargo. Muy bardera las pibas que nos van a ver siempre. Y en eso él agarra y Nico le dice, pará, pará. Repetida pregunta. Silencio. Todo el rex en silencio. Silencio. A ver, va a volver a repetir la pregunta del pibe. Para que se escuche bien. Inesperado el momento. Y él agarra y dice... ¿Volver querés novia? ¿Querés volver novia? ¿Querés volver novia? ¿Querés volver ser novia? Y el pibe pobre que ahí se mató. Como que se le dijo todo al revés. Estalló. Y todos nos cagamos de risa fuerte. Estalló. Nadie se lo dejó pasar, ¿viste? Estalló. Y ahí te abrazó. Es que era imposible. Y el pibe me abrazó como diciendo, cuídame. Porque las 3200 personas estallaron. Porque querés volver a ser novia, ¿viste? Y a ver, todos lo entendimos el pibe. Sí, sí, sí. Obvio. Que no le salió. Le temblaba la voz, pobre. Y ahí de vuelta callamos todo. La practicó. Y querés volver a ser. Y se dieron un beso y ellos se emocionaron. Y se emocionaron los dos. Muy lindo, querés volver. No sé. Quisiera saber exactamente cómo lo dijo. Porque dijo tipo, querés volver novia a ser novia. Perdón. Seguramente lo estén escuchando. ¿Nos pueden mandar un audio? ¿Cómo fue el post? Sí. De eso. A esa pareja. La post es tipo cuando están volviendo en el auto. Nosotros tenemos una teoría. En el momento dijimos, no se querían volver a poner de novio. No sé, pero yo... Seguro que ahora se están peleando. La charla importante es esa tipo. Che, ¿qué fue eso? Con eso. Me gustaría que si están escuchados manden un audio. A ver que... Salían y él le aclaraban. Mirá que fue por el show, eh. No fue nada. Viste, los chicos necesitaban en ese momento. Claro. Se la revamos. Eran jodas. Pero bueno, eso ya nos sorprendió muchísimo. Fue lindo. Y después, lo que venía después, nosotros lo sabíamos. Hay un chico que nos llamó, se contactó con nosotros, con Valen, y le dijo, che, voy al Rex con mi novia y le quiero proponer casamiento. Adelante de todo. Uf. Nosotros sabíamos eso, entonces lo produjimos. Eh... Le dijimos al pibe que nos escriba en el box y que ponga... Ya está, 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 está. No, 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 no. Basta. Este... Ahora queremos el de querer ser novia a mí. Claro, ese sería el corazón. ¿Querés novia a ser? Seguían grabando todo, ¿se acuerdan? Ah, yo lo expuse, yo lo expuse. Después el show estaba grabando en mi espalda. O sea, no sabía nada. Eh... Entonces el pibe nos dice, le quiero proponer casamiento a mi novia en el Rex. Entonces hicimos toda una puesta en escena, que el chico escriba en la confesión y que diga, le quiero confesar algo de un viaje que hice a mi novia. Entonces yo lo fui a buscar. Sí, era algo más como, le quiero decir algo a mi novia que nunca me animé a decírselo en la cara. Algo así. Claro. Entonces, claro, yo me hice el boludo, la agarré del primero. Le digo, empecé toda la historia. ¿Con quién viniste? ¿Con ella? ¿Se cuantos están de novio? ¿Dónde se conocieron? Toda la historia. Le digo, bueno, ¿y qué onda? Y cuando vemos el mensaje era, le quiero confesar a mi novia. Uy, ahí empecé el drama. Te empezaste a hacer como el que era algo malo. Claro. Dije, no, la mina pobre estaba blanca. No. La pibra, ¿viste? Estoy temblando, me puedo sentar. La piba cuando se subió al escenario, estaba como en una. De hecho, pidió sentarse y no le dejó, le chupó un culo. No, y el chabón empezó a contar como, bueno, me fui 40 días con mis amigos. Todo tipo, uuuh. Porque ahí yo lo que hice es, dije, vengan arriba al escenario. Porque esa situación quería que suceda todo arriba al escenario. Entonces se paran arriba al escenario, empezamos a estirar la situación. Uy, ¿qué pasó? Había mucha ansiedad en el ambiente, ¿viste? Todos eran tipo, ya, por favor. Me estaban puteando. Lo mismo que están pasando ahora en sus casas, que quieren que hablemos del beso. Está pasando, pero en vivo. Entonces la gente dice, ah, la concha de tu madre. Y de hecho, algunos lo spoileaban. Yo les hacía, shh. Ay, sí. Hay una que gritó, casa mía. Sí, no se forra. Claro. Yo también la cansaba. ¿Cómo sabías eso? Porque uno no se podía oler, que podía hacer mucho. Sí, yo no, eh. No, para mí no es nada. Pero hay gente que nada, obvio, lo sospechaba y tipo, bueno, no lo grites. Van acá cinco minutos de spoileárselo. Mira, la gente está re loquita igual. Estaba loquita la gente. Ahí sentí que me agredieron, eh, porque me gritaban en fuego. Sí, sí, sí. Con la concha de tu madre. Me decían, dale. Porque claro, era situación. Los dos no sabían que le iban a confesar. Era mi momento favorito. Era tremendo. Y a él le encanta el suspenso. Entonces estaba, ¿qué le vas a decir? Puh, y el pibe cuando le digo, bueno, dale, confesate con ella. Y el pibe arranca y dice, yo tuve un viaje, 40 días solo. ¡Oh! De vuelta empezó. Y en esa agarra y le dice, y un día de esos, te compré un anillo. Te querés casar con ella. Se arrodilla y le dice si se quiere casar con ella. No, no, no. Y ella dice que sí. Y tipo, como de la emoción, creo que ni se escuchó en el micrófono. ¿Entendés? Vos le pediste que lo repite. Dijo obvio, tipo. Se abrazaron. Y fue muy emocionante también porque se lo veía como un amor muy real. El contó que estaban hace no sé cuántos años. Como 13. Pero se conocen hace 13 años. Salen hace cinco. De novios hace dos. Viste como... Había una construcción importante ahí y eso fue hermoso. No, no. Aparte estaba el mejor amigo de los dos que había... Es amigo de Barbie también. Porque creo que el chico laburaba en la Breche que vino y estaba escondido para grabarlos. Ah, sacaban fotos. Ay, fue muy hermoso. Todos, todos, todos. Yo lloré, tipo. Realmente fue muy emotivo. Eso sí tiene que haber videos. ¿Tenés el video, Tati? A ver. Y Abu Franzo subió una foto a su historia de ellos dos. Es que eso, aparte, para el resto de su vida le va a quedar, ¿entendés? Pero puso casamiento en un teatro lleno de gente. Tiene el gran Rex en el escenario con gente gritando, hermoso. Mirá. ¿Sabes? Hermosa. Yo me puse a llorar. Dos llorando. Ella también. Se la acabó a vomitar allí. Ay, está riendo. Yo la tía ahí atrás. Yo la podía quedar. Ay, no. Morí de amor con él. Ay, estoy llorando atrás como una tía. El pibe tenía una cara de buen tipo, el pibe. Ay, se me pone la piel en la esquina. Más buena. Divino los dos. Y ella que en un momento pidió sentarse. Sí. A ella le faltaba que diga, no me siento un poco bien. La tía fue a abrazar. Es que, chicos, ella pensaba que el pibe le iba a confesar que había estado con otro. Igual, ¿cómo vas a hacer eso en un gran Rex adelante de todo el mundo? Lo matamos. Es lo peor que podés hacer. Lo matamos. La cara de la chica era, este hijo de puta me va a confesar acá adelante. Yo creo que estaba muy desorientada. No se lo esperaba ni en pedo. Ni en pedo se lo esperaba. Eso fue hermoso. Pero fue impresionante. Fue impresionante. Estaban re emocionados también ellos con la secuencia de que les haya salido bien. Ahí era el plan, como de haber tenido la idea. Sí, sí, sí. Y nosotros también estábamos cagados. Era una responsabilidad. O sea, el casamiento de una pareja era así. Ahora vos tenés que ir a recibir a filmar como testigo. ¿Sabés eso? Por ley. Por ley al casarlos en un show de evento público tenés que ir a filmar como testigo. Como testigo. Es verdad, eh. Bueno, está bien. Yo soy testigo. Me gusta el amor. Le tenés que hacer de garante en el departamento también. Sí. Y ya les dijimos que lo permiten a la fiesta. Y padrino del hijo. Sí. De los dos hijos primero. Ya tengo un ahijado. Se casan en Urlingham y es un domingo al mediodía. Así que le tenés que avisar a la nona que no da ñoquis. Ay, Nico, pobre tu ahijado. Y para el bautismo tenés que hacer un curso pre-baptismal. ¿Cómo pobre tu ahijado? ¿Se acuerdan que Nico tiene un ahijado y nunca jamás le regaló nada? En verdad, nunca lo nombró. No, 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 no. A ver cómo se llama. ¿Qué? Eh… No. ¿Cuándo cumple? Santino. ¿Cuándo cumple? En marzo. ¿Qué día? El 12. Hijo de puta, mentiroso. No iba a ver peor cosa que ser ahijado de Nico. Fue de joda. Igual para… Hay gente que quiere que yo sea su padrino. Igual hablemos un toque de los padrinos de los ahijados. Medio segundo. Qué al pedo. Yo nunca tuve porque soy judío. Qué al pedo ser padrino y qué al pedo ser ahijado. Ese rol no existe. Es católico, ¿verdad? No. Para mí… Es algo católico. Y la posta de los padrinos y los padrinos posta son los que son los hermanos de tus viejos. Claro, los tíos. Los tíos tienen que ser los padrinos. Esos son tíos. Uní, uní, uní. Mi ahijado es mi primo igual. Uní, uní, uní. No es mi sobrino. No, es más tu primo que tú. Vos lo tratás como un primo, no como un ahijado. No. Te debes que hacer regalos, Nico. Chicos, pero a mí la idea de superponer cosas no tiene sentido. Tipo que es tu tío, o sea tu padrino es tu tío. Ya es mi tío. Es más importante. No, no. Pero es como que sabés que vas al pedo. Es mi perrito más chico, chicos. Nosotros no somos religiosos. Siento que dentro de la religión tiene un poder. Sí. Ni tanto, eh. Pero bueno. Le mando un saludo. Ay, pará. Ay, pará. ¿Tenés ese? A ver. Porque no se me descarga. Pará, pará. Che, mi mamá es la madrina de su hermana menor. No. Eso sí es una paja. Claro. Porque ellos son cuatro hermanos. Entonces mi mamá les lleva como doce. Wow. Entonces la eligieron madrina. Pero imagínate un regalo del jamás de la vida. Es maravilloso. Se la recagaron a Connie. Hablando del catolicismo, ayer vino un oyente que fue siete años monja y dejó directamente los hábitos y hoy por hoy ni siquiera reza. Tipo un extremo del otro. Qué locura. Me parece muy épico. No sé. También vino William. Algo no tan normal. El seguridad de las publicidades. El hombre preferido, William. Sí. Qué dijo. Vino un chabón al juego de los prejuicios y dijo, me llamo William. Nico, ¿es tu nombre preferido? Dijiste un día. Ahí hay una nota. William estaba re contento que su nombre era el nombre preferido de Nico y Nico no recordaba siquiera haberlo dicho. ¿Y saben de cuándo era? De cuando estábamos con Nico en Amsterdam y había una mina que Nico se le estaba chabullando y tenía un perro que se llamaba William y Nico le dijo, oh, what a nice name. My favorite name. William nunca entendió el chiste. No, no, no. Y yo no me acordaba que el perro de una Yankee que estaba ahí se llamaba William. No, no, no. ¿Querés volver a ser...? Creo que era ucraniana o rusa. Sí. Vamos a chequear. A ver. Si querés ser volver mi novia. Si querés ser volver mi novia. ¡Qué abrazo a él! ¿Cómo te abrazo a él? ¡Me mata! ¡Mierda él, mierda! ¡Mierda él, mierda! ¡Mierda él! ¡Mierda él, mierda! Chicos, este video es increíble. ¡Él le habrá querido preguntar! ¿Querés volver a ser mi novia? ¿Querés volver a ser mi novia? ¿Querés volver a ser mi novia? Si, querer ser volver... Si, ese video lo quiero subir porque... Ponme una de vuelta, ponme una de vuelta. Ponme una de vuelta, por favor. ¿Cómo te abrazo a mi novia? ¡Mierda! Tiene que ser un meme. Porque viene como, hagá lo que me van a decir Y no entiende, mirá la cara de ella Como que no reacciona ¿Qué está diciendo? Ya arrancó mal Ay, lo amé, lo amé Lo amo, lo amo Qué hermosos La carita de mi me termina Ay Dios, qué bueno que es Ay, creo que mi parte favorita del show es Fue épico Si querés ser volver mi novia Es el papé Lo voy a mandar al grupo Ay, soy fan, sí, mandalo ¿Qué más? ¿Qué más sucedió después? Hubo una historia muy mala Estoy pensando ahora mismo, escuchamos la peor historia de la vida Y cuando dijo Había una confesión Quieren que la pique Había una confesión que era Quiero confesar que creo que Volví torta a mi ex Dijo el pibe Entonces lo voy a buscar al pibe Que era en la tercera bandeja O sea, llegué sin un pulmón Y cuando llegó la historia No, verga El pibe contó que No sé qué había contado No, no O sea, nos empezó a contar toda la historia De cómo fue Que estuvo cinco años Que convivían Que tenía un gato Sabemos que él se quedó los gatos Con quién se quedó los gatos Alguien preguntaba Dios mío Y nada O sea, digamos que lo grueso de la historia Era porque él creía que la novia se había vuelto gay Después de haber salido con él Y él remata con un Y yo después me fui al departamento de mi compañera de laburo No tenía nada que ver con nada ¿Qué tiene que ser? ¿Qué? Y dice ¿Y quieren que la pique? Sí Sí Por favor levantala Porque dormimos juntos Pero no pasó nada Nada, nada Para mí Es una anécdota que En su vida privada Debe ser reloj Y estar buena Pero primero La cuento un poco mal Y a la hora de contarla No suena tan flash ¿Entendés? Y también los nervios de estar ahí contándolo O sea, como que una cosa es escribirlo Ahí en Mejores Amigos en Internet Y otra cosa es estar ahí paradito Claro Pero bueno Todo el rex lo barrió Lo barrió mal Te queremos Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa con el programa Se transforma en Ey, la gente es picante La gente es muy picante Cada tanto se ponen a putear a alguien A tómatela, tómatela Salí de ahí Bueno, en un momento Florex puso a tus amigas Lola del Carril, del Wendy Y la gente le empezó a cantar Hija de puta No, lo que pasó fue lo siguiente Vos, Flor, ¿qué dijiste? Estábamos en el show Había terminado toda la apertura Y estábamos charlando O sea, estaba arrancando Y en eso veo que dos personas van entrando Y digo, no No te la puedo creer Que acaban de entrar Se perdieron toda la apertura Y en eso nos salta Nati Y dice, son mis amigas Pum Y ahí reaccioné O sea, miré Lelu y Lola Sí, Lelu y Lola Miré y dije, qué hija de puta Esta gente Son mis amigas Y era Lelu y Lola también Y un fragante entrando Al parecer, según me dijo Lelu Porque aparte, en ese momento Las luces del rey se apagan Y solo un seguidor A ellas dos Sí, sí, sí Y yo la reputí por llegar tarde Pero habían ido al baño Porque después vi videos A chequear igual Sí, sí No, no Y me habló un montón de la apertura Después de Lola Así que es verdad La vieron, la vieron Sí, la vieron Todo el rey gritándole Hijas de puta Es que si se lo habían perdido Llegaron, ¿qué? 40 minutos más tarde Venden de cero mucho No, no, fue muchísimo ¿Y después vinieron los tóxicos? Después vinieron la Ay, Dios mío Después vino J-Lo y Octavio Que J-Lo y Octavio No sé Vienen solo al T-Rex Acá no vuelven más No, esto les parece chiquitaje No podríamos volver Porque está tan bien Capaz que algún día Podríamos volver Sí, capaz que algún día Podríamos volver Subió una pareja rarísima Pero de hecho Fue el primer fracaso De J-Lo, me parece No, no Rarísima es poco Rarísima Sí No sé qué me pasó Yo, la verdad Es que nunca había Escuchado algo así Supongo que J-Lo tampoco No ¿Vos que la conocés más? ¿Alguien lo va a contar Para la gente que no estaba? Vos Bueno, yo no No, pero vos no estabas Estaba J-Lo Yo no estaba Era una pareja Que estaban Aparte, seguro Ahora te voy a querer Interrumpir y contarlo yo Entendés Estaban hace mucho tiempo No me acuerdo cuánto Pero, no sé ¿Siete años? Siete años No, siete Catorce Ella dijo que él Lo había dejado catorce veces Sí, pero estaban hace siete Y él dijo que siete O sea, era la mitad Hay un tema con los múltiples de siete No lo dejaron Tenían un hijo Vivían juntos Un hijo de un año y pico Pero supuestamente Eran pendejos, eran pendejos No, supuestamente Él le cortó un montón de veces Pero seguían viviendo juntos Es nada, es verdad Se bloqueaban en las redes Pero vivían juntos Pero vivían en el mismo Pero estaban, almorzaban juntos O sea Ella le tiraba indirectas por Twitter Pero dormían juntos Pero no lo seguían Pero no se seguían Yo pienso que quizás Ellos le decían cortar A pelearse En convivencia ¿Entendés? Pero el dejar de seguir Es muy pene Es rarísimo Se dejaban de seguir En Instagram Y en Twitter Y vivían juntos Viviendo un hijo común Y después cuando J Love les preguntó Bueno, todas estas veces Que se pelean Luego se reconcilian ¿Cómo es que se reconcilian? Y me dice Hay que comprar pañales Y vos Qué rara esa reconciliación Yo no me reconcilio ¿Qué te molesta vos? Y no, que me levanto Y hay una media de un lado Y otra del otro No, no, no Rarísimo Ella también era intensa igual Todo raro ¿De qué lado estaba? Se tienen que separar Yo del lado de ninguno De la hija Del hijo Que se emancipe Estaba yo parada Sí Pero bueno Fue un primer caso Que J Love no pudo resolver Pero porque No tenía mucho O sea, no tenía sentido No había nada que resolver Porque ya era Estaba muy sucia O sea, como que les gustaba Un poco esa toxicidad Y era tipo Dios, suelten esto La única solución La muerte Y después de eso Se venía el juego Los prejuicios Que ayer el juego Era ¿Cuál de los participantes Tenía Only Fans? Antes del juego Los prejuicios Hacemos subir una chica Para que juegue La prejuzgadora La prejuzgadora Que nos mostraba Que tenía Las tres entradas Las tres entradas Que venían los tres shows Entonces se lo merecían Ah, yo no lo vi No sabía Las tres Plastificadas las tenía Ah, ¿en serio? Sí Es la que tiene el arito Re loco Que tiene acá y acá Y se lo une con una cosita Ah, sí Nunca había visto eso Tenía unas pequitas Sí Tenía mucho estilo Mucha data puesta Y estaba como muy convencida Que quería subir Y hasta incluso enojada Porque la vez pasada No había subido Y tipo Hay 3200 personas No es tan fácil ¿Entendés? Sí Y se volvió a repetir Lo mismo que ya había pasado Viste que a los prejuzgues Le decimos ¿Qué prejuzgás de nosotros? Siempre lo vemos Yo no entiendo Entonces arranca Y digo ¿Qué prejuzgás de Nacho? ¿Qué dijo? Que se totea pensando en J-Love? No sé Pero lo bardeó Lo bardeó Lo bardeó Y dijimos Bueno, ahora bardeá todos De Nati No, es una diosa De Flor No, lo que baila es una diosa Y de mí no me acuerdo No, ahí empezó No quiero decir No quiero decir Y después dice Hacete cargo Sí Ahí empezó Ahí empezó ¿Sabés que estamos haciendo algo mal En este programa? ¿Qué? Estamos poniendo a las mujeres Más en contra de los varones Y nosotros somos varones O sea, suben y nos bardean ¿Te das cuenta? Sí, es verdad Está bien Siempre pasa eso Están bien educadas las chicas Estamos despiertas Bueno, y ahí empezó el tema de Nos cuidamos entre todas Vivas Con ella empezó el tema de Si ya había sucedido O sea, el público viene aclamando Las tres funciones Al principio lo aclamaste vos, Nati Yo no Empezaste a pedir al público Empezaste a pedir a pico, pico, pico Yo no grite nada Y no hay pruebas de eso El público lo deseaba Y bueno, yo creo que nos debemos A nuestro público De hecho, en un momento Al principio vos dijiste Bueno, bueno, ahora no Pero vuelven a gritar después Ah, tenés razón O sea, me hicieron caso Y ella La prejuzgadora Fue la que empezó Porque dijo Se te cargo De qué, de qué, de qué Para mí ella lo tiró De verdad Siento que no se le ocurría Qué decir Y dijo voy por ahí Sí Y no, ella estaba muy convencida Y quería Era muy fan de Okyota Era Okyotera Era Okyotera vieja, Mel Y ahí Y empezó Ella empezó Y la gente se sumó Y la gente se sumó Es ella Okyota Ay, capaz es Okyota Yo tengo el mejor video después Cuando tiran lo pongo Y yo en un momento Me vi En un momento con No había las 3200 3300 Porque si había 100 más No, no, en ese momento Para mí vos viste 10.000 personas Yo me vi en River Y todo el mundo gritando Pico, pico Los testes Todo el mundo estaba Y Nati Pico, pico Nati, Nati gritándome Era vos solo El que estaba tipo como Yo me sentí tipo Literal de 12 años O sea, mirá esto No lo voy a poner play Pero mirá como era la gente Pone pulpi Ok O sea Este era el plano Ese era el plano Yo obviamente me tiré Y a filmarlo Sí Cuando quieran pongo play De esto sí hay muchos videos Tengámoslo Pásenselo a Lucich Porfa No sé cómo No, no Sí, a Lucich Buena Virch Yo tengo uno Que es tipo El mío Es una buena amiga En qué momento Decidiste que me le ibas a dar Ahí Cuando le dijimos Mañana no laburamos No, no Me empezó Ah, es verdad Es verdad Dijimos que si no nos lo daba Mañana no veníamos En qué momento dijiste Sabés que sí Me es incómodo Llevar a mí adelante Este momento de la charla Pero te estoy haciendo una pregunta Ah Ajá Lo llevo yo si querés No sé en qué momento Nati O sea Para en qué momento Me perdí ¿Qué le preguntaste? En qué momento dijo Porque siempre la joda Joda, joda En qué momento dijo Bueno, hoy sí se la doy Yo vi que le estaba relojando el culo En el momento en el que estaba Todo un teatro Desacatado Y desaforado Y estaba la chica Con el micrófono cantando La gente gritando Todos parados Nacho estaba con el teléfono Y yo fui Me acosté al lado Tenía que pasar Éramos una gran familia Viendo el suceso Y lo más leve Que me gritaban Era cagón De ahí para arriba Todo lo que me gritaban Entonces Jodimos Bueno, sigo yo esta cuestión Porque vos no podés Jodimos y dijimos Bueno, no sé qué Fue cortito igual la amenaza No costó No fue tan difícil Gracias Y aparte me gustó Porque fue amoroso O sea Podría haberte hecho Como así Agarró carita Ahora, ahora veré ¿Saben qué les quiero decir? Sobre todo Y me voy a poner los lentes Porque no estoy nada decente Ese No fue un pico duro Y ahora lo vamos a ver Y ahora lo vamos a ver Ahí hubo Un cuidado Porque Nico cuando encaró Primero Lo puedo hacer con vos Natuki Obvio ¿Van a besar ustedes? Yo ya le conozco a ese beso ¿Van a besar? Ya pasé Yo quisiera Natuki estaba así La gente gritaba Nacho estaba firmando Yo estaba acá en primer plano Y Nico agarra y le hace Bueno, bueno, bueno ¿Quieres que lo pagamos? Mano acá en la Nuki ¿Me entendés? Mano acá en la Nuki Y en cara Y pará Y después de Luis de una mata ¿Por qué hacés? No, no hice No, no hice Fui toda una pose Sí, sí, sí Yo pocas veces me pongo nervioso Para mí no fue nada duro el pico Yo quiero decir que yo dije Ja, 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 ja Cuando vi las fotitos Con la manito Un poco me confundí Chicos Se ven muy tiernos Eso no fue un pico duro ¿Pueden contar lo que dijo Nico Después de tus labios? ¿Qué dijo? Yo eso no lo escuché, pulpo Sí, que no Te juro El ácido dijo Lo del ácido No, no Lo del gusto ¿Tenía rico gusto a mi labial? Me gusta fruta Sí, sí, sí Me dijiste eso Sí, sí, sí ¿Y lo que le dijo a Nati al toque? ¿Qué dijo? No te vayas a enganchar, eh Ja, ja, ja No Mi reacción Que no me gusta mi reacción Cuando la vean ahora Fue totalmente de nerviosismo O sea, me agarré la cabeza Si parece que hizo a los regrabes Que mató un bebé, boludo Sí, sí, sí Bueno A ver, comprendamos Tipo No se besaron Se vieron un piquito Con toda gente gritando desaforada Es entendible El contraste de las dos reacciones Y Nati La reacción de Nati Nati está Hay una foto muy buena Fue el gol de Palermo Con lluvia Dentro de la mundial Valen salió de atrás el coso Flor también se pusieron a saltar En el medio del rey ¿Alguien no quiere el video ese Del abrazo nuestro? Nati se tiró al barrio Festejó como el gol Yo quiero decir algo sana Que me hizo acordar La primera vez que chapé en mi vida En un baile Que tipo fui a chapar a un rincón Y cuando volví me vinieron a abrazar Todas mis amigas Adelante Eso sentí como Bueno Tengo dos en el mundo ¿Quieren ver? Los pibes resumidos Me mandaron un video Pico, Nico, Nati De hecho Perdón Viste cuando salimos Que nos cruzó un montón de gente Me crucé de verdad A cinco personas distintas Viste que sacando una foto Que me dice Subí a TikTok Ya se hizo viral Mirá mi TikTok Ya tiene 50 mil reproducciones Guau Bueno Está bien Viste No te das cuenta Que si estuviéramos juntos Podríamos Ser amor Muy viral Sí, tener laburos de pareja Tipo cuando Grego estaba con Steffi Esa onda Que ahora con Guido Pela Yo la vi esa Digo Es verdad Se le explica como así No sé Chiquitos Hoteles en el Caribe De canje Mucho amor Tapas de revista ¿Puedo preguntar algo? Depende, pulpo No, no Anath, Anath ¿Anath? Yo le digo Nat Anath Pobre pulpi Mencenata a veces Nat Bueno, yo te voy a preguntar Vos estabas así Ojos cerrados Sí Y cuando te da el beso Te sorprende Porque vos no estás viendo, ¿no? Estás 100% Yo tenía los ojos cerrados Y por un momento decía No lo va Tipo quería verloquear Porque si estás ya re lejos Estoy como No, ¿cuánto tiempo puedo estar así? Entonces por un momento Reloqueaba, volvía Y ahí te juro que creo Que estaba a punto de abrirlos Y decir No lo vas a hacer ¿Qué? Me sorprendo yo, ¿no? Sí, sí Claro, yo me sorprendo Yo no me lo esperaba Es espectacular Sí Un poquito cerraditos ¿Qué está? El de resumido Siempre voy a recordar El de resumido que está Todo, el peso de la reacción Primero el de Nacho entonces Porque el de Nacho es Primera persona ahí ¿Qué fecha fue ayer? Me lo voy a tatuar No, Nat 27 ¿Estoy conectado? ¿El día del 22? Me lo voy a tatuar, boludo Me lo voy a tatuar ¿Estoy conectado, Pulpi? Ah, ¿voy? Tu video es el que está circulando Por todos lados Sí Estuviste muy bien, Nacho Es excelente Frasurio apareció De repente en una cámara Dale Yo no me lo sabro No me lo va a dar Estábamos todos relojitos Alguien vi en Twitter Una foto Que le hace suma a Nacho Sí, estoy filmando ¿Tenés el de resumido? ¿Te puedo mostrar el mío Que es muy gracioso? Sí, sí El de Valen es Es muy fan, ¿eh? Fan de Okyota Valen, ¿dónde está? Acá Siento que todas las pibas Que estaban ahí Eran Valen Soy yo Otra que arengaba mucho Esto era mi abuela Conce Sí Se paró siempre Ayer fue el récord de parada Sí, récord Récord Ahí está No lo voy a poner entero Porque al pedo Pero miren Acá viene el beso Voy ¿Ves? Fransoni apareció ahí Tengo un topo Abajo del sillón A mí me estás contenta Lo amo Un punto familiar Parece Sí Yo soy una familia ¿Estás la buena Agarrala atrás? Sí Es Valentina No Vale Soy yo Entiende que trabajo acá Y después Y después salió corriendo Y nos abrazamos todas Tipo Está el reel de la adicionada también No, pero tengo El clipcito A ver ese Ponen a tu tío Y hermosa mañana ¿Verdad? Sí, sí, sí Ah, no Es horizontal Dale Pará Vamos a verlo Fue pantalla Uy, se ve espectacular Chicos, yo estaba un poco nerviosa La calidad de que me rechazan Están de tanta gente Me escucho lo que se grita Este lo manda el Citoína No Sí Manda este que está en HD Citoína, amiga La gente Tipo No, eso fue Bárbaro El petejo No, no, no No, no No, no No, no Es como que era un gol del mundial Están enfermos Yo casi revoleo el coso No, no ¿Cómo van a gritar así un pico? Están enfermos Tengo una cosa más muy linda también Acá Están enfermos mal No, mirá esta foto Mirá esta foto Es buenísima, eh Es Juana Es un gol ¿Por qué vamos a traerse el reel De nadie dice nada Que también Me duelen las rodillas de eso En serio Tengo todo raspado Acá me culpía Se me puede raspar por otras cosas Es retarde Es que es un día difícil Ahí viene, ahí viene Ahí está Che, una hora y seis minutos ¿Qué dan? Sí, sí Ponga vuelta, ¿podés? Ya me desperté igual Esto Encima estaba muy linda Nati Pobre Escuchen el grito, boludo Están enfermos ¿Cómo van a gritar así un pico? No, no, no Mirá la gente Imagínate cuando culiemos Che, 218 mil likes Se te dio, Natuti Nati lo subió en coautoría ¿Blanqueaste con occhiato? Sí, le voy a poner ¿Cómo blanó? No se blanqueó nada Yo le pongo que sí Estás, estás Ay, miren quién los caza Ay, me encanta La gaita de Nati muy buena Ay, me encantó La verdad me encantó Nico ese pico En serio Che, pingüincho se mejora vez a veces ¿Qué? Pingüincho ¿El mejor qué? Se mejora vez a vez Ah Ay, sí fue muy rápido ¿Querés volver a ser novia? Yo pensé que fue clarísimo ¿Qué dije? No, no, no se ha entendido Es como raro Ves a veces Bueno, estuvo una locura Y vamos a aclarar una cosa Eso, tipo, no pasó en los otros grandes No, no, no Fue como un impulso de nuestros corazones No, no, estaba pautado Claro, claro Fue un impulso de nuestros corazones Que no pudimos frenar Vale, momento de eso Fue porque la chica lo locuró también Pero Nico hace mucho Que se lo está guardando Chicos, no se dan cuenta Cómo me mirás Él te viene insistiendo hace tiempo No, yo no insisto Fuiste vos la que estiró La verdad que frente a cámara Aparece otra cosa Pero fuera del aire Él me insiste Yo le digo No confundamos el trabajo Un poco que lo cuidás un montón No pará de cuidarlo Ponételo Nico mejor Y bueno, y la verdad que Ayer no pudimos frenar Ese impulso De nuestros corazones Y nuestros genitales No, no, no Bueno Después tenemos que ir subiendo el nivel Pico Blando Yo no me voy a coger ¿Qué? 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 Quiero decir algo que me pusieron en Twitter ¿Vos ponchas pulpo? ¿Eh? En el Gran Rex Yo poncho Momento beso Lo primero que hace el pulpo ¿Qué hace? No Ese poncho Mentira Decime que es mentira Decime que es mentira El video No pará No paramos tiempo El video ¿Cómo no paramos tiempo? El video de resumido Se ve la pantalla Es el beso Ponelo Al toque del beso te ponchas Mentira Lo juro Si sucede eso Es un límite Que se acabó de tocar Porque recordemos que ya se ponchó en el momento de Lali Sí, sí Como para aparecer Para aparecer Porque para mí es que la emoción Es como Bueno Lo veo más rápido Las cosas son virales En esta quiero Sí, sí, sí Yo no soy Porque pará Yo voy a decirlo Quizás Pará Te voy a decir algo para que Si Valen está Por ejemplo Así Sacada Yo poncho esa cámara Pero primero en el beso Nene ¿Qué culpa vas a ponchar? No Es culpa de Valentina No es culpa de nadie Igual yo lo banco En lo que dice Ponelo Pero además Ponelo No lo tengo Aquí está Viste No me digas que lo hizo Chicos yo no hablo del pedo No me digas que lo hizo Yo lo vi y lo pará Pará Si llega a pasar eso Que haya una penalización Sí, sí, sí Ponchar Recordemos Con Lali Lo hizo Sí Con Messi Lo hizo Y él era camarógrafo Es verdad No, pero fue post Messi Con Messi Ah, es verdad Pará Podemos explicarle Por ahí la gente no lo vio Pará Termina la nota de Messi Que estamos todos Fetejando Este operador explicando por qué No soy operador ¿Qué sos? Porro Director Bueno, este director Vos ves que se ¿Cómo se llama el director de Tinelli? Es la nueva generación de directores Ripoll ¿Vos ves a Ripoll Que se pone a hablar Y a explicarle a Tinelli algo? No Ripoll es Ripoll Y yo soy yo Sí, Pulpo Pero tienes razón Vos no podés terminar Hacer una nota de Messi Y dar vuelta a la cámara Y encima se ve primero tu cara Y atrás re chiquitito a nosotros Y Messi lejos O sea No, Messi te podemos poner en el video A ver En cuestión Si esto es verdad Yo no lo puedo creer No, porque acá Alguien me mandó por el video Hay que ver la pantalla de atrás Lo que hay que ver Sí, eso es lo que ponchado Pero él es un picadito de plano No lo pelees Claro Ah, pará ¿Está en el horizontal? Ahí está ¿Viste? Mirá No No lo vi a ver Ya había pasado Lo vi a eso Sí, pero las reacciones Pulpo Yo recién me tiro de rodillas Que no me ponchaste Cuando me tiro Estamos todos fetejando Mirá Valen, mirá Valen ¿Está viste? Mirá Valen Y se vuelve a ponchar Es la única cámara que tengo Pero mirá Valen La reacción de Valen Pero Pulpo Yo estaba a punto de tirarme de rodillas Al escenario Y digo otra cosa Vos ahí estás fuera de cámara Yo estoy viendo el crudo de las cámaras Mirá No me ponchaste por estar ponchándote a vos No Yo veo Para la gente que por ahí no sabe Yo veo el crudo de las cámaras ¿Por qué no te haces cargo? Aceptalo y pedí disculpas Yo no tengo que pedir disculpas Nacho Perdón Arre Tombrado Chista, cortina de barrio Ay, Dios Bueno Muy lindo Todavía tengo el sabor de tu boca No me lavé los dientes Para que me quede ¿Cómo te lavas el diente, Nacho? Sí, se siente Sí, se me va a complicar Pero bueno, me lo voy a guardar lo más que pueda Hasta que se me empiecen a pudrir No sé si hay audios de oyentes No, ahí no llegué Estaba con todos los videos Bueno, si hay audios Ahora los vemos Pero mientras tanto Lo que te quiero contar A ver ¿Qué pasa, pulpo? Sí, sí, sí Ah ¿Vieron que ya se palpita el mundial? Ahí está Y nuestros amigos de Noblex Tienen una promo increíble Que posta no la pueden creer Escuchen bien Si el 30 del 10 Compras un televisor De 65 o 75 pulgadas Grandecito para ver el mundial Y Argentina sale campeón Uy, van a ver una nueva peli No entiendo A ver La gente de Noblex Te devuelve la guita ¡Wow! Si es el 30 O sea, el 30 ¿Cuándo es 30? Hoy es 28 Si pasado mañana Vas y compras Un televisor De 65 O 75 pulgadas Y Argentina sale campeón Noblex Te devuelve el dinero Para, aparte Te imaginas si vas Lo compras el 30 Y Argentina sale campeón Es tipo mucha alegría O sea, está festejando Algo increíble Desde ya anulamos Mufa Desde este lugar Anulamos Mufa Estoy para sumar Y ser el conejillo Para ir a comprar radio A mí es buenísimo Ojo, aparte ¿Sabés cómo se festeja? Anulamos Mufa Pero pasa eso Es así como escucharon 65, 75 pulgadas Noblex te devuelve la guita Es tremendo Así que ya sabés Si sos fan del mundial Y querés verlo en pantalla grande Aprovecha esta promo El 30 del 10 Comprá un televisor De 65, 75 Y si Argentina sale campeón Anulamos Mufa La gente de Noblex Te devuelve toda la plata Así De tamaño Pumba, de una La viva ¿Cómo está el gerente de Noblex? Loquito Que pague Dios ¿Cómo está Barayla? Que pague Dios Muy buena Y nos mandaron unos Cosos ¿Qué cosas? Che, se pueden enterar más En www.noblex.com.ar Barra Paga Dios Porque se llama Paga Dios ¿En serio? Che, está muy buena Me encanta Yo tengo un poco de calor Pensé que la habían vuelto a prender No, 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 no No, no, no Ah, yo no lo volví a pagar, eh No Yo solo lo pagué una vez Yo solo lo pagué una vez No te escucho, sorry Fusta que yo no lo volví a pagar, eh De verdad 58 minutos, eh Sí Insólito que va esto al aire Che, hoy es Viernes Sexual Y tenemos una consigna que vamos a escuchar en rato Que es, ¿qué cosa te la baja o te la seca? ¿Viste? Dicen me la seca tal cosa Me la baja tal cosa Me la deshidrata o no fuerte Me la deshidrata bastante fuerte Pero está bien igual Ayer una chica contó En el teatro ayer una chica contó Una que se las deshidrató fuerte Ay, chicas No, la piba contó ¿Qué? ¿Querés contarlo vos? Sí ¿Qué? Ok, contalo ¿Lo ibas a contar vos? ¿Pueden hablar alguno? Ah, dale, contalo, dale ¿Lo querés contar? ¿Lo hacemos juntos? A la cuarta de tres Ayer una chica A ver, Robert contó Que estaba No, boludo, un momento y un momento A mí me gustó así igual Como un estúpido, eh A mí me marea Bueno, ayer una chica Se levantó E hizo una confesión Estaba teniendo relaciones Con un muchacho Y el muchacho Pulpo, callate Y el muchacho Mientras le estaba Succionando los pezones Le dijo Me siento como un bebé Es real, eh Es real Y dice que el chabón Lo único que quería Era succionar las tetas Así que ella en un momento Dijo, bueno, me bajé a Micho Es raro eso Y se cortó la citu Me siento como un bebé Ay, no lo hagan Porque aparte No lo intenten en sus casas Si vas y chupás teta, ¿no? Pará, pará Y me queda el concepto Si vas y chupás teta Hola Y después agarré y pedí un aplauso Porque tenían muy buenas tetas Y todos aplaudimos las tetas De la muchacha Yo le pregunto esto Si vas y chupás teta Sí Igual alguna mano en la concha Tenés que meter No Bueno, bueno, bueno ¿Qué? 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 Dale, estúpido Buena metáfora ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Sí, estimulá sectores Si solo teta Me va acá Solo estaba pisando en él Tiene un topun ¿Alguna mano en la concha? Tenés que meter para chupar una teta ¿Qué es eso? No, 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 no Pero Tiene que haber algo Pero, pará Bueno, acá el chupador de tetas es Nacho ¿Te acuerdas cuando nos hicieron en la foto? Primero, ¿qué sos? Así, analizando políticamente la situación El chupador acá de tetas es Nacho ¿Vos cuántas tetas chupaste? No sé Yo tengo una pregunta Cuando chupan tetas, ¿chupan las dos? Y claro Un ratito, un ratito ¿Sí? Hay una que te va En tu experiencia No se pasa que se quedan con una Y después la otra Hay una que te va a morir Sí Y me da pena la otra Me da como un poco de toque Concentrar a las dos ¿Alguien le puede dar cariño a esta teta? Un hijo de puta en Twitch pone Es verdad lo que dice Nati Una mano es buscadora de humedad Claro, es verdad Un poquito ahí de No, no tiene que haber cien ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo es las manos cuando las es? Claro ¿Dónde van? ¿Chupaste tetas? Capaz acá en las dos Ah, ¿vos la agarrás para chuparla? Ay, Dios No, no No, no Para que las agarrás para chuparla, claro Sí, claro Si no, que meo sortija Meo bebé Sortija ¿Qué agarrás? ¿Qué más raro? Hiciste como una prematosea Ya me mata Hiciste así Pero para mí es como No digo en el mismo momento Pero tipo Tiene que ser un poco Voy ahí teta Voy ahí teta Yo entiendo que por ahí sí Pero es como Vos tiraste como Si me chupás la teta Meteme la mano en la concha Básicamente Yo lo que digo es que Si directo vas a mis tetas Capaz no me calienta tanto Si no hubo nada previo Solo teta No Es que igual de 0 a 100 No vea las tetas Hola, buen día Teta No va a pasar eso Hay toda una movida Bueno, eso es importante Y que no te quedes Solo teta, ¿entendés? Igual Sí ¿Qué? Es que hay veces Que no es en el ámbito sexual ¿La chupada de teta? Me parece raro ¿En qué ámbito es? Siempre sexual Una chupada de teta, boludo ¿Sí? A mí parece que sí ¿Por qué? ¿De qué momento te estás imaginando? Sí, a mí me pasa que No sé Chupas teta de onda No sé De repente la veo que se está cambiando No, mentira Pará, van con mucho Y me llaman Pero qué Se está cambiando Se está No estamos yendo no sé qué Se está cambiando Y la chupas ¿Y cómo se chupas, Nati? Pero haces así Necesita prenderse Agarra y me vení Haces así Ay, Nati No, no, no ¿Qué es la mamadera? A la piba ya que decían Quiero entender cómo chupás la teta De verdad, digo Ay Absorbés para dentro y para afuera No, no, no Obviamente que depende Si estoy en un acto sexual La Es distinta a la intensidad ¿Sabés que el pezón de agua Vos lo podés como meter Adentro de la boca Como una bombucha La teta dura No, no, no La teta dura No podés hacer eso Entiendo, entiendo Entiendo Y la otra Sí, sí, la otra se te lleva Sí, la podés meter adentro Un poco La podés como Formar como vos quieras Pero eso no es por pezón de agua Eso es por consistencia tetal Que la teta más natural Pesonera de agua, etc Vos la podés meter en la boca Y se te mete una parte La teta dura no podés Es como que No La teta blasa pasa algo Se metía adentro Como una bombucha Sí, sí Te están bancando Mucho los pibes Con lo que acabas de decir Nacho ¿Con qué? Con la chupada de teta casual Con la chupada de teta antes de salir Ponele que no es chupada Pero cada vez Esto es real Y capaz que es una enfermedad No, Nacho Eh ¿Vos ves una teta La tenés chupada? No, no es que veo una teta Tampoco es que La de tu pareja El chabón es acosador de tetas Pero la de tu pareja Pareja Nos estamos llenos Se está cambiando Se quedan tetas Yo sí o sí las tengo que ir a tocar Ella ya lo sabe Pará Yo entiendo que hay madrones Que les pasa eso Sí o sí Pero ella Ella ya lo sabe Como Entonces casi que lo esperas Es como Sí, te juro Listo Y seguimos con el día Pero para mí Ustedes tienen que entender algo Y cuando eso Para mí siempre es una novedad ¿Entendés lo que pasa? Es raro Pero es siempre es una novedad Eso no se responde Siempre es una novedad Si yo me estoy cambiando así Y vos me venís Y me chupas una teta Es como que me chupes el codo Ya sé Pero te juro que ahí no es por vos No va a pasar nada No, es que ahí es por mí Ahí es 100% algo egoísta Yo ya lo sé Yo lo planteé Ya sé que no te voy a excitar Si te toco una teta Me estás cambiando la remera Tampoco está buscando eso No, pero yo lo necesito Yo no sé después Cuando nunca más voy a tomar teta En la vida Te tengo que aprovechar Los momentos ¿Está bien lo que estoy diciendo? O sea que Kate Por ejemplo Ya sabe ¿Y cuánto tiempo es? A un toque ¿Es tipo dos segundos? A veces es la carita ¿Y vos excitás? No ¿A veces eso termina en sexa? No ¿No? O sea no es ni sexual ese momento para vos No, no, no Es 100% Las tengo o las aprovecho Es como más amoroso Las tengo o las aprovecho Sí Las tengo o las aprovecho Porque cuando no las tenés Vos como ahora no las tenés Son accesibles todos los días Cuando querés Cuando quieras Estás accesible Por más que vos mandes un mensajito Y las tenés Callate la boca, boludo Ah bueno Igual el Hablando sirve es la verdad No, y mis tetas las tenés cuando quieras Vos solo me tenés que avisar Fuera de joda, eh No me molesta Si querés hacer lo que hace Nacho Calle como el café No hay drama Momento, lugar, horario Pero ¿Se entiende lo que digo? Y encima me parece que es lindo Como Es mantener un poco La energía sexual activa también Me parece Si ya normalizo Que las tetas son las tetas Siento que Como que te gusta mi cuerpo Y creo que el flash O sea, como en el caso De tu pareja Como está bueno No creo que sea lo que decir Nacho votó al diputado Chupa teta ¿Se acuerdan? Dios mío Solo en este país Pará ¿Lo entendés al chabón igual? Hay contextos y contextos No, pero el flaco pensaba Que estaba con la cámara apagada Estaba en una reunión Vino una novia en teta A Nacho le podría pasar Le podría pasar No, no, no Y al tipo le pasó eso Bueno, sí Estaba en una reunión Pasó la novia en teta Y no pudo parar Bueno, pero eso ¿Me pasa eso? Como que Ella ya lo sabe Ya lo planteé El diputeta le quedó a chabones El diputeta buenísimo No podés ser el diputeta Igual me gustaría saber Porque creo que Capaz que a la mayoría De los varones Les pasa lo mismo Yo el otro día vi un meme Mirá Que se lo compartí justamente A mi pareja Mi pareja ¿Tu pareja? Che, Tati Recién acaba de suceder Un clip acá No, no, no Todo eso y el remate de Nati Sí, sí Es un clipazo Vamos a hacer un cosito Miren esto Ponelo cautora a Nacho Que le engaño No, lo vas a hacer Vos cautora a Nacho Me pareció a Cayetano Cautora a Nati Ven eso que le mandé A ver Yo cada vez que se levanta La blusa Y veo las tetos ¿Vos le mandaste esto a tu no? Sí Y porque bueno Porque es la verdad Miren lo que le mandó la novia O sea, es la que contó la historia Me siento un bebé literal Le mandó un bebé Pero es un excelente No, pero es como Es como que de repente Tenés que ir No sé, bueno Es más fuerte Che, para mí se rompió el aire Hace mucho calor Hace un poco de calor ¿30 grados? Acá no sé si Se queda de 29 grados Y yo lo acabo de poner El 19, chicas Llegó el verano Chicos, palen Viste, yo te dije Yo te juro que no la pagué Solo la pagué esa primera vez No te creemos, Florencia Che, ¿cuándo vamos un día De una quinta o algo así? ¿Y el sábado está lo de Gasti? ¿Cuándo vamos una pile? Ahí hace jugar El sábado es su cumpleaños De Gastón y lo hace en su casa En una quinta No, no, chica, madre No puedo Pero va a haber musiqueira Fiesta es No, en silencio No, mal Pero a la noche ¿Qué es la pregunta? Fiesta del silencio Hace fiesta Pero es una cena Por eso pregunto No, no es una cena No, no es una fiesta No, no es una fiesta Ah, me re divierte No es el día Igual que dije que iba a ir igualmente Esa es la noche, boludo Durante el día dice No sabe Como siempre a la sin saber Yo me dijeron Esa es la noche Es una fiesta de la noche Vamos Yo dudo Vos vas a salir a un boliche No, pero Me pasa esto Igual es buena opción Es Halloween Y no hay peor cosa en el mundo Para que es Halloween Y no quiero salir por eso Ah, bueno Sabe lo que va a ser Gasti Y va a haber maquilladoras ahí Si alguno quiere Tirarse algo Ah, no es una fiesta Basta de Halloween No, no es una fiesta de verdad Si, voy a pasar con la pelotude Es de Halloween Pero rosto que lo odio La verdad me tienen los guas Parece una concha a Halloween Mal, mal A alguien le gusta No entiendo ¿Quién vi que subió Un chivito de Halloween? Tipo Todos los lugares Se suben a Halloween Viste Qué lindo decoraron este local Con que barbie de las uñas Ya el disfraces cualquier cosa Tipo Como que yo haga esto Y me... El dookie Si Se pusieron muy como maquillaje Hay gente que lo hace muy bien Pero Nada Me estresa como ir a un lugar Y que todo el mundo esté Tendré que me siento una verga Porque yo no le voy a poner Tanto empeño Y no me quiero disfracer Y de repente Quedás desubicado vos A mí me pasa lo mismo Como que Si me quiero disfrazar Me quiero disfrazar bien Nacho ¿Puedo dejar de mirarte El dibujo que te hiciste en la cara? Igual me gusta como te queda Pero es como que te cambia la esencia Sí Nada Me pasa que me quiero disfrazar Y ponerle onda Pero me da mucha paja a la vez Y digo Salvo que sea una fiesta Que re quiero ir hace un siglo Y que Siendo que nada lo vale Tipo el esfuerzo que me implica Ayer Greta estaba muy bien Tenía unos ojos rojos ¿La vieron? Uh, mirá Me la crucé también Es una de las que me crucé cuando me estaba yendo Greta la amo Es lo más grande que hay Miren La cara a ver ¿Dónde está? Acá ¿Sabés que? Me la crucé La saludé Uh, boludo Qué diosa es Por Dios Me voy a pegar una piña ¿Por qué? Porque es muy hermosa Estaba re bien luqueado todo el boliche picheo Che Qué bueno picheo Sí La verdad me sorprendió Es una buena alternativa para los jueves Los jueves es una linda alternativa Es íntimo Chiquito acá Pero puedo decir algo Perdemos en salud Mis amigos cuando ponés allá a la noche a Fran le digo Venís al boliche Voy a ganar en salud hoy Me dicen Es bueno el concepto Y salir los jueves nos hace perder en salud Bueno pero meter tipo un jueves así por mes Cada tanto Cada quince ¿Sabías que uno de tus amigos jugaba con Rufo Un defensor de Belgrano? Ayer se conocieron ¿Quién? Ayrton Ayrton Yo acá siempre que digo Ayrton es por él ¿Vieron que digo Ayrton de lugares? Mirá Te convencieron de venir al Celta Sí, sí Ya estás convencido Sí Pasa que Viste Las últimas cuatro veces que volví al fútbol me lesioné Entonces me quedó el miedo Pará El domingo podés No Voy a ver a Nicky Nicole El domingo Dios O sea preferís Nicky Nicole antes que el Celta Esa es justo de Los Ángeles Azul es igual ¿Eh? Esa es justo de Los Ángeles Azul ¿Dónde toca? En Movistar Arena Ey Pulpo que rápido estás Bien Pulpo Demasi Sí, así que voy ahí el domingo Pero bueno Me cayó muy bien Los conocí igual ya creo De Ayrton de Boliche Sí Son una masa mis amigas Me parecieron muy amorosos Un mal Me encantó Los Capos ¿Qué cosas te la bajan secan? Mándanos tu audio que te vamos a escuchar Después de estos temeiros Temeiros Amiga Ah, no te está escuchando el video Se fue de vaca Entonces ¿para qué digo la hora, boluda? Punta Cana Ok Hay que leer la hora Punta Cana entonces Claro Che, hoy es viernes sexual De la mano de la gente de Ginoderma Es la marca de higiene íntima Tenemos una consigna Que es que cosa te la bajo Te la seco Como dijo Flor Te la deshidrata Sí Muy finamente ¿No? Y está acá la gente de Ginoderma Bienvenidas Gracias a ustedes A ver ¿Qué tenés? Puedo hacer Hay una frase de ¿Votras? Hay una frase de Ginoderma De Malena Pichot ¿No es cierto? Hay una frase de Malena Pichot En un episodio de Cualca Creo que era de Cualca Que el chabón se la va a chamullar Te da impresioncita De Melotín No, pero es verdad Que yo estoy promocionando Un Ginoderma Cuando no tengo vagina Perdón Y el chabón Se le va No sé qué le dice Se la chamulla mal Y ella dice una frase muy buena Que es Se me cierra la concha Cualcapullo Perfecto Cualcapullo Excelente Cualcapullo Y la gente nos quiere contar A ver qué cosas Se la bajan Se la secan ¿Qué onda? A mí me la baja mucho Cuando estoy cogiendo Con un chabón Y de la nada Me dice Qué puta que sos Bueno Buen día Ok, soy su puta Y es de las primeras veces Que nos vimos Ah, ok Yo ahí me bajo Automáticamente Y me voy Perfecto No entendí tanto No, muy contenta Bueno, pusieron una consigna picante Bueno, hay gente que se la baja Eso Hay gente que se la recontra Mil puede subir A mí me la puede subir Depende de quién la dice Y cómo O sea, si da Si da el contexto Me bajó Entiendo que el oyente dijo Como que era de las primeras Sí, parece que están en casa Viendo una peli en el sillón Me dio un frito Me siento como abrazada Nada, ella dijo de las primeras veces Pero sí, viste Todo depende Y a veces Como que el comentario entra A veces da la vibe Y a veces no Sí, sí, sí Tienes que entrar Pero la verdad es que te la estás jugando Porque de repente es Entra, entra, entra Qué puta que sos Y como ¿Qué decís? Para nunca Podría haber pasado Lo contrario Yo no creo que te diga Qué decís Para el sumo Te la baja en silencio ¿Sabés qué? Exacto Que no te respondan Y que no te la sigan Para mí es clave Si alguien empieza la conversación Que siga la conversación Si no fluye Es como Yo no entiendo mucho Esas charlas Tipo, si a mí me dice Qué puta que sos Si a mí me cabe Que me lo digas Y lo tengo que demostrar Le digo Sí, re No, sí No sé qué hay que hacer Con filmos Si entra mal Tenés diferentes maneras De responder ¿Qué digo? Si entra mal ahí la remada Qué ruta que sos Me hace acordar A las dos Camino por el Plata No sé Pero pregunto Posta No, no Y para ahí te estimula Y empiezas a ser más puta ¿Qué es lo que sos? Y si tengo que responder algo Tipo Me encanta Me puede decir Puta será tu vieja Claro Te gusta Ah, sí La gente de Twitch dice Che, qué lindo Que la tienen a Graciela Borges Que estás con frío Ah, no entendía También me la baja Mal Que no sé Que vas con un grupo de amigas A un boliche Y no se saca la cartera No se saca la campera Es como que siento que Ya está preparada para irse Que en cualquier momento Ya me voy y se va No todo sexual Es como que siento que me está pasando mal Y no puedo O sea, necesito que lo dé todo Ay, qué largo No chupo un huevo tu audio Yo la mandé porque Por lo tanto te lo chicas acá La conchina te la baja Te la seca En general Cosas que me la bajan Está bien Nico Dejá de no aprobar Veo tu cara Tuvo un punto Yo soy ese grupo de amigas Que es la primera que dice Hacemos un círculo Y ponemos todo acá en el piso Y tipo venemos todo alrededor Hay que estar como tipo pato A que nadie pase Sí Como el que ponen la frapera en el medio Y la pisás y te dicen Ahí de la frapera El pelotudo está en el piso El piso es para pisar Cosas que me la bajan Sí Uy, qué pelotudo Le gustó a la gente de Quinoa ¿Y cosas que te la suben? No, no, no Tengo miedo a flajar ¿Todo bien o no? Muy familiar Hola chicos, ¿cómo están? A mí me la seca De que me reaccionen A todas las historias Y no te hablen En una conversación O sea, gordo Ponete las pilas Dale Chao Chao A mí me pasa que Ya me parece A mí no me la seca Me encantaría Es que la reacción No, no, pero La reacción Que no sigue una charla No tiene sentido Yo te voy a explicar Corta la situación Bueno, está bien Todo caliente ¿Cuántos pares son Toda cansada así? Y a un chabón Que me gusta Me reacciona Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces Yo ya sé que me quiere dar No necesito que me hable Y le hablo yo ¿Y qué le decís? ¿Estás pa' culiá? ¿Así? No, le digo hola Le digo Si yo ya sé que gusta de mí No importa quién le habla aquí Ya cinco, seis, siete reacciones Estoy culiá Para mí la reacción no se contesta Ay, basta Si son seis De pedos en la Ikea O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Hacernos los lindos O concretar? No, porque la reacción es Entonces si me reaccionas Te hablo ¿Qué me va a hacer la conchera? No, bueno, obvio Pero la reacción es de vago Es tipo tirarte la pelota Bueno, y retíramela ¿La qué? La que quieras Otro Estoy muy enojado A mí me la baja mucho Que me estén preguntando ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ay, Dios Callate, imbécil Necesita nada Igual para una vez Una vez Sí, sí, pero es cierto Que uno nunca va a decir No, claro La verdad me dio verga En ese momento te voy a decir Bueno, cambiemos de posición Igual para Te voy a decir algo No hace falta que vos digas que no Para que yo me Es una cosa Te voy a hacer las dos Vos preguntame si me gusta Y yo te hago Me da un poco de presión No, no, pero ¿Entendés? Mirá La primera es Me está gustando de verdad Vos preguntame Yo te pregunto Vos preguntame ¿Te gusta? Sí, sí, sí Viste, te das cuenta No sé si hicimos una verga Es raro Pero la otra es la otra Preguntame Igual yo generalmente No te voy a preguntar Sí, bueno Es un actin Oh, no, bueno, bueno, eh ¿Te gusta? Sí No, aquí me pones Pará, ninguna de las dos Te está gustando Perdón Para mí es que te gusta Y no te está gustando tanto No lo refuerces Quédate en silencio Igual pará Fingí de mención Quiero decir algo A veces la pregunta te gusta Es retórica No tiene que tener una respuesta Es igual Es simplemente un estímulo De uno a decir No hace falta que hagas Sí, la verdad Perdón No digas nada Me interesa algo ¿Te gusta, putita? Me interesa algo Que dijo Flor Perdón Que es como que el que dice No, no, está bien El que dice te gusta Suele ser el chabón ¿O no? Sí Es cierto No, no, bueno Suele ser, dije Bueno, bueno Pero si son Para mí es situaciones Depende No somos tan preguntona Nosotras Sí, pero si es una pareja Trenormada Suele ser el chabón Suele ser el chabón No siempre Para mí no es que Yo estoy diciendo en general No, ay, odio hablar con ustedes Yo tengo una tía Que dice te gusta Pará Sí, boludo Dije en general Pará, sí Igual es cierto Que yo también he preguntado Pero es más cuando Pero los obvios En general Capaz los varones Suelen tomar más el mando Entonces por eso Preguntan más Ay, en la relación Me habló Claudia de Quilmes Que dice que ella también dice Te gusta Vos lo estoy diciendo en general Si no, boluda Nadie dijo que no Todas decimos que en general Dice eso Pero yo conozco Sí, obvio Que me molesta Bueno, estamos sumando A lo que vos decís En general sí Pero hay algunas mujeres Se calientó la piba Vamos a poner una trabida No hubiera nacido Buen pieza Los que mandan Me la baja De chatear con alguien Cruzar dos palabras Así que ya estén pidiendo Fotos en bola Bueno Igual para Necesito seguir abriendo Un asterisco Que hace tiempo No lo Con lo anterior A veces creo que Lo que baja De la pregunta Del te gusta Sí Es que es muy rápida Y a nosotras Nos lleva como un tiempo Entrar Entonces Capaz sí me gusta Me va a gustar Pero en unos dos mil ¿Entendés? Claro En unos dos mil Hagamos un servicio A la comunidad A ver No respondan Si no la pregunta te gusta No buscamos una respuesta No buscás respuesta de verdad No Solo con juego Entonces que mala comunicación Es para no decir otra cosa Capaz te gusta No yo a veces Para no decir no No respondo Y me hago la boluda Y bueno sigo ahí Si no estás esperando una respuesta Porque yo pensaba que esperás Que yo te diga que sí Es retórica Porque te calienta sentir Que estás haciendo un segundo por fin Siento eso Que vos Hacés la pregunta Porque querés que te responda que sí Porque te calienta pensar Que le estás haciendo bien Y me estás haciendo disfrutar Si no esperás una respuesta ¿Para qué lo preguntás? O sea si es retórica Lo tirás como un Te gusta Y alguna Te gusta Eso Te gusta Si no Uy cómo te gusta Si preguntás Y esta para mí La oyente que se refería Como te gusta Es como esa presión Donde O sea Querés dar la bala Encontramos el gusto ¿Entendés? Como mientras fluyan ¿Pero para qué? ¿Toma el jurado a las chicas de Ginó? Si ellas son de la marca Que son de las cosas Que te la bajan Y te la hacen ¿Para qué lo hacen Nacho? Porque es lindo Generar una conversación En ese momento Pero vos no querés que te respondan A vos te calienta Escucharte a vos Si te gusta Obvio que querés que te respondan Pero si no te responden Tampoco es Que se vuelvan locas Tratando Si no Seguís Yo siempre digo Mirá Si vos hicieras Un movimiento Hacia la derecha En este momento Y levantás un poquito más Y me alcanzo a decir Almohadón Así Último audio pulpo A mí algo que me la baja Mucho Es que la otra persona Me pida Que le diga Como Hablame sucio O groserías O puteame O Es como que me pongo En ese momento a pensar No entiendo nada No sé qué hacer No sé qué hacer Y me sale como así Para mí No se pide Sino que se arranca Y si el otro no te sigue el juego Ahí es un garrón ¿Entendés? Pero para mí eso No es que se pide Hablame sucio Ahí sí es un poco difícil Entra ¿Querés mostrar lo que hay ahí Flor? De Gino Darm A ver ¿Cómo para mostrar cométicos? Cuando me encanta Cuando te muestran los maquillajes Para que a poco Para que a poco ¿Qué hacen? Pon un audio más mientras tanto Hola loquitos ¿Cómo vas? Me la seca mal Al chabón Que carretelea Que está con mil minas Que se la da De que está con todas Tipo Mentíme un ratito El chabón llame Pero no me digas Que te coges a medio mundo Que me la bajaste ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a contar eso? Ah, hay de todo En la viña del señor Hay de todo Hay de todo ¿Tenés el cierre y flor O lo hago yo? Sí, tengo el cierre ¿Lo vas a locutar? Y haré lo que pueda Claro, está complicado Hoy no es el mejor de Gino Está complicado Ay, qué feo eso Cuida tu zona íntima Para que nadie Ni nada Te la seque Gracias a la gente De GinoDerm Que cuida la zona íntima femenina Porque no es lo mismo Usar cualquier jabón Para las partes íntimas femeninas Encontra más info En GinoDerm Punto com punto bar Bien Que es un jabón Más sensible Esto siempre lo decimos Porque obviamente Nosotros de la ignorancia Porque no lo ¿Cómo cuidas tu concha? No irrita Tiene ácido láctico Y por eso no irrita Supongo Sí, hay uno Pero por el que yo lo puedo usar Para lavar la carita Me va a quedar más suave Como una baguina No, no, no No sé si les va a gustar A las chicas Lo que está diciendo Bueno, ahí fuera la concha No, no digamos Un límite te pido Un límite Yo me imagino el CEO De GinoDerm No se hacen un jabón Para las conchas Si no querés usar Vos, hijo de puta Tiene rico olor Me imagino el CEO De GinoDerm Diciendo Mirá Con qué buena metáfora Ah, de repente Me lo pongo en la cara Y me rejuvenes Y es tipo Un doblete Hacen lo de GinoDerm Oquito, eh Hay otra manera De ponértelo en la cara Ya está Estuviste muy bien Ya está Fran Trimarco Aquí De Temple Que nos va a informar Sobre musiquita No, pero una data Muy buena tiene Sabe mucho Un tema pulpo Así ordenamos Y se sienta Fran Aquí en la mesa Nuestra sección De Temple Cerveza Tenemos un invitado especial Que es Fran Trimarco Ya lo conocemos Este Para contarnos Un poco Sobre el festival Más pegado De Córdoba Sí Sí, la nueva generación Es bien ¿Lo conocen? No Sí, pero ya Se hace hace tiempo Yo voy a tirar un dato Ahí de color La nueva generación Fue el primer festival Que tuvo a Pablo Londra En su fila Es el level Es el level Pero en su momento Se hacía hasta en el Matienzo O es otro No, no Hacían Algunas cositas Venían y hacían Como unos papás Ok, perfecto Cositas chiquititas Acá hicieron en gru Que se yo Pero la data La data está en Córdoba Festival 30 mil personas En el estadio Kempes Toda la data Y como dice la nueva generación Eso, son artistas En el estadio Mario Kempes Ah, grosso No, no Estamos hablando De una especie De Coachella Lollapalooza Es zarpado De Córdoba Pero hay también Mucha gente De la cantera La cantera Exactamente Exactamente Por eso yo lo que vine a traer Es los artistas Chiquititos Medianos Y también grandes Que la idea Es como dice Tempel Esta cuestión De los agarramos De chiquititos Y después Cuando Los que Cuando Los acompañamos Cuando están recontrapeados Van a decir Yo me lo acuerdo Porque Tempel me lo dijo Si, si, si Cuando Tempel te lo dijo En su momento Para mí se van a acordar Esperemos Dentro de un año o dos Me van a decir Se acuerdan Lo vi, lo vi Lo vi en el programa Que vino Frank con Tempel Y trajo a este artista Me gusta El primero que quiero que hablemos Es Bueno, este es el más conocido Este Estamos hablando con 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 Nachito Este es Catriel Y Paco Amoroso Este es conocido Con mi debilidad Para que te den ganas De ir al festival Porque me están ellos Me encanta Con Adriana Aguirre Con Adriana Aguirre ¿Vieron toda la manera Adriana Aguirre? Sí, no se acuerdan Ah, esto me encanta Que hagan esto me encanta Con Adriana Aguirre Para mí no Ellos no pueden más Ellos no pueden más Y aparte hubo todo Como una especie De que Adriana Aguirre Salió un intruso Se habló de Paquito Se los vinculaba Se los vinculaba Sí, se los vinculaba Sí, buenísimo Estoy Compro Y para mí la subo Para mí lo que tienen también Es que Cato y Paco Son músicos Son músicos Son músicos del carajo Y ya no es trap Escuchá Esto es disco Es boliche El productor es el níquel Que es tipo Produtor capo Capo mal No, y en Instagram Yo a veces lo miro Hace cosas Hace música Como que hay cosas Sí, Big Boxer En el carajo Toca así Se da cachetazo Y hace Impresionante Yo cuando lo conocí a Catriel Cuando lo conocí por suerte A los 15 años En una banda que tenía él Y un día me dijeron ¿Cuál? Astor No, de Afirma Azul Ah De Afirma Azul Después se fue a Astor Él estuvo en muchas bandas Me dijeron Hoy vamos a ir a ver El mejor guitarrista de la Argentina 15 años tenía Él también tenía 15 años Porque estamos de la misma camada Y Catriel ahora está armando Una banda de metal Ah, ¿se puede decir eso? No sé Yo lo escuché ¿Una banda de metal? Sí, yo lo escuché en una entrevista Igual que lo he visto Ah, ¿lo he visto en una entrevista? Sí, sí, sí Una banda de metal Furioso que va a estar lindo ¿Qué se llama? Barro Mugre Barro Barro Barro, barro Se suena en todo Se suena en todo A ver si dijiste algo Que no se podía No, no, no Lo conto, lo conto Si lo dejo online ya está Qué buen video El video es una locura Sí, sí ¿Quién graba este video? Esta Juanita No sé quién fue Horto Porque hay algo, no sé Hay algo de la imagen Que me parece brillante Y es muy verano te da, bro Sí, sí Pero no sé qué O sea, hay una calidad Que me parece muy buena La historia es que ellos Pegan como estas dos Sugar Mamis Que son Adriana Aguirre Y la otra no recuerdo el nombre Y aparecen los Como los esposos Y los esposos Lo ven a ellos Primero cara de Horto Y después Se suman Los seis en una especie De descontrol Ahí Bueno, ese era el primero Que quería que viéramos Es uno de los headliners Que ha tenido Paco Moroso Después vamos a hablar De León Cordero Yo quiero él Porque Ferranti Marco Afuera me dice Yo le digo ¿Quién es León Cordero? Me dice Nachito Cuando te muestra León Cordero En un año me vas a decir O vos esto me gusta Vas a ver A ver A alguien le gusta Rails Beat Y algo Me encanta ¿Le gusta? Él León Cordero es para Flor Sí ¿Es chico? Él es chico Él nació en Santiago del Estero Con una Todo nerd Ahí con su compu Igual que Roger King No sabía que era Santiago del Estero Roger de Santiago creo también Él todo nerd en la compu Ahí produciendo sus propios temas Se vino a Buenos Aires Y empezó como a crecer Es muy chiquitito todavía Él todavía está recién armando Sus primeros videos Etcétera Para mí Escuchando en Cordero Es como comprar un vino de 15 lucas Y le pones fruta Ok, ok Sí, para mí es eso Y hay una luz de neón de fondo Finesa pero para el barrio Sí, re Los videos son altas pelas Parece K-pop Parece tipo de la banda Parece medio coreano, ¿no? ¿Está mal lo que estoy diciendo? ¿Qué mente decís? Banco Sí, entiendo el fino Reggaetón Pero fino Me gusta León Cordero Acuérdense León Cordero Todos estos artistas Como les dije Tocan en la nueva generación Que es este festival de Córdoba ¿Cuánto es? Tempel es el 20 Uy, no me acuerdo la fecha Ahora me fijo Pero vamos a estar ahí con Tempel Acompañando al festival Y eso El próximo artista ¿Cuál era el pulpo del Mala Mía? Habíamos puesto Nafta Nafta Bueno Nafta Ya lo escuchamos 15 millones de veces Qué lindo Nafta es lo más Nafta es una terraza ahí Mirás el Sí, a Nachito Mercenario Sí 20 de noviembre 20 de noviembre Vinieron a Nachito Mercenario Nafta es relajar 7 de la tarde Balcón Pasito Te fumás un pasito Vamos a terminar mi día Y ponerme el disco Este Qué lindo Encima solo tienen un disco La banda tiene Nada Salió una pandemia Sí Es verdad Es verdad Es verdad Es eso Para mí Balcón Terraza Mirále a las nubes Está todo repiol No tenés problemas Te vas llevando Y son Algunos de los mismos músicos De Meditantes del Clima Eso iba a decir Dentro de lo que es Nafta Las dos vocalistas Abril Olivera Y Ana Spill Que tienen sus proyectos solistas Y también toca Ana Spill Es hermosa No, y Abril Olivera ¿La escucharon? Ay, yo no la conozco Dos genias Te voy a buscar Uf, hicimos una bomba No la escuché Sí Perdón, ya dijeron ¿Dónde es el festival? En el Estadio Mario Alberto En Córdoba En Córdoba 20 de noviembre Sí, sí, sí Se baja Fan de cuando Nachito tira Fan Se baja Hay stickers de Nachito Y eso no me viste en el Rex Tirando un solo, eh Lo oí, lo oí, lo oí 10 stories Sí, felicitaciones por el Rex Gracias Gracias ¿Quién viene después? Después quién tenemos El Mala Mía me parece que es Ah, ahí no lo tengo A ver El Mala es un chileno Que nació allá Y dijo Ya fue todo Me voy a la mejor ciudad del mundo Buenos Aires Sí Me voy al mejor país del mundo Argentina ¿Guitarrista, eh, no? Él era el guitarrista Alex & Walter Que es otro artista pop chileno Sí Y lo que tiene, para mí El Mala Mía Es como agarrar un montón de especias Agarrás tipo una moscada Agarrás tipo pimienta Sí, me encantan las comparaciones De franco a la música Para mí es como aterrizar un poquito Un sonido medio raro Que nadie tiene que es Y lo traés acá Hacés un masala ¿Qué hago con las especias? Agarrás especias ¿Cuáles son las que más usás? Nati Sal Bueno, agarrás sal Sí No, pimienta Una moscada Sal Porégano Pimentón Curry Oregano Todo Pimentón rojo Y agarrás un poquito de azúcar negro Lo metés en la mini pimer Masala Y condimentás lo que sea Que querés condimentar con eso Me gusta Para mí eso es el Mala Él es muy progre, ¿viste? Tiene un poquito de todo Sí Está todo el día Como yo siento Está todo el día en uno ¿Y es así suavecito, su mood? Tiene cositas muy ruidosas también Ok Tiene cositas re ruidosas Interesante para escuchar en vivo Sí Sí Va a estar en el Primavera Sound Porque pasa mucho esto Por ahí nosotros mostramos artistas acá Y decís Pero cuando los ves en vivo A mí me pasó en su momento El matol policía motorizado Sí Yo lo escuchaba en Spotify Y decía ¿Por qué no me está pasando lo que le pasa a la gente? Ok ¿Por qué no me pasa lo que le pasa a la gente? Lo vi en vivo Y dije Ahora entiendo Y volví a Spotify Ya viendo los en vivo Y digo Ah, ahora entiendo todo Ahora soy fan Ahora entiendo todo A veces necesitás verlos en vivo Para después volver a Spotify Y decir Va por ahí Sí, aparecen artistas Que tienen recontra Desarrollados los shows en vivo Van con bandas De por ahí 5, 6, 7 personas Nafta son Bueno, Nafta no sé si no va con cuerdas Tipo para el show Sí, sí, sí Son data Son realmente muy completos Next ¿Quién es el próximo? ¿Quién? Vamos a hablar de terapia Qué raro que sea terapia Sí, terapia tiene Para mí es la banda que más Que mejor suena en vivo Y que más fuerza tiene Es que nunca lo escuché en vivo Sí, para mí tienen Bueno, su frontman es Marky Que es en vivo La rompe El guitarrista es increíble Son los 4 que tocan Marky que también tiene su proyecto solista Ya lo presentamos acá Correcto, correcto Que hicimos la gira con Temple En enero Ese es Marky Pero los 4 son 4 músicos muy increíbles Entonces suenan tipo Muy fuerte Género Para mí terapia Tengo la definición de terapia A ver Estás yendo a Mar del Plata Remanija Vas con el auto A 130 Ahí Bien, vas rápido Vas fuerte Te para la policía Todo mal Estás con mucha valija Estás con muchas cosas Y te vas corriendo No tenés reprocrán No tenés reprocrán Perfecto No frenés No, no Te paran Y cuando te paran Y te piden documento Ya está Perfecto, perfecto Eso es terapia Te escapás Este tema es re chilón Este es re tranquilo Me gusta así porque tiene algo medio punk ¿O no? Marky es medio punkero Sí, sí, sí Pero tienen cosas pesadas Tienen cosas tranca Tienen de todo Hermoso Y creo que me da Eso es en San Martín o Sández Que fueron a tocar a un festi Hermoso Sí Fueron a tocar a un festi allá Y armaron Le paso un video Ay, quiero ser cantante ¿Querés ser cantante? Quiero grabar videoclips Y tocar en festis La siguiente que vas a presentar Creo que es la última O sea, la última Por favor ¿Cuál? Creo que la conocen ¿Vos la conocés? A Clarita Cava Sí Clarita Cava Que sacó disco hace Ocho horas No hay horas Doce horas Sacó el disco ayer Lo voy a escuchar hoy Es un discazo Es un discazo Yo ya lo escuché Nosotros jugamos al fútbol con ella Hemos jugado al fútbol con Clara Cava Gran jugadora Clara Cava No, no Tiene un estilo que es Muy único Y eso amo ¿Cómo es Clara Cava? Uh, Clara Cava Yo había hecho A ver Yo me anoté ahí unos Y Clara Cava Esta es buena Clara Cava es como si el agua El agua del río y del mar Pudieran cantar ¡Oh! Qué lindo Que te digan eso Mucho, Clara Cava Yo la amo con toda Cada vez que la veo Le digo Polora, te amo Sos lo más Este tema de Lautaro López Como más arriba Pero Clarita Cava Es el agua Es el mar Es tipo la tranquilidad Tiene una versión de De Loco por volverte a ver De Chiri Fernández De Chiri Fernández Esa, si querés la podemos buscar Está como Loca-el celular Está en Spotify Loca-el celular Ese Y me digo No me dicen Que ganar Estoy loco Por volverte a ver Yo soy loco Por volverte a ver Sí, sí Ese es mi tema favorito De la película romántica Yo reconozco acá Este Yo recomiendo De Clara Cava Más viejito El tema de ella La luna Es mi preferencia Lo amo Subile a este Subile a este Es hermosa la versión Uy, la amo Que me estoy volviendo loco Desde que no estás A ver No, no es la cumbia No, este es más tranqui No, pero en un momento La pica un toque Me va a dar Yo ya quería escuchar cumbia Pero para mí Pero para mí lo que tienen Todos estos artistas Que tienen mucha libertad De la hora de componer Van y vienen De la cumbia Del reggaetón Del indie Del pop Del hip hop Este, es eso Este es un temazo Este es un temazo Este es un temazo Estás preguntando por mí Noches enteras Bailando sin ti Ya no me duele tanto Y yo no me importa lo que piensen de mí No creas que el mundo no gira sin ti Excelente, Fran Bueno, como decías Es eso Es Tempel bancando artistas del momento uno Me encanta eso de Tempel Y a nosotros también A nosotros nos bancan del momento uno ¿Sí? ¿Y somos artistas? Realmente Somos artistas Siempre nos traen artistas emergentes Síganlos en sus redes Arroba Tempel Cerveza Igual quedate, Fran ¿Me quedo? No comí Estás para morfarte una McDonald's En tres, ya está Sí, obvio Y el 20 de noviembre es el festival O sea, saquen las entradas ¿Quieren venir? Están invitados Los puedo invitar Y me encantaría Creo que vamos Por ahí no estamos en este país Ah, güey Ojalá Ojalá Si Dios quiere ¿Cómo se llama esa cosa? Manifestando Manifiesto Con nadie dice nada Señoras y señores Creo que están llegando Las nuevas hamburguesas De las selecciones de McDonald's Sí Ya las probamos el viernes pasado Y están muy buenas Pero hoy van a tener que ganárselas Respondiendo preguntas Upa, up, up Yo quiero la Francia Porque la otra vez probé la Japón ¿Quién quiere la Japón? Yo quiero la Francia Este es el McFlurry Bélgica Yo quiero el McFlurry Toma, Nati McFlurry Bélgica Yo quiero la Francia ¿Me la coordinan? Me gusta esto porque ya viene y dice Me encanta McDonald's A ver, esta es la Francia Sí, yo quiero Toma Vos te vas a comer la Argentina Oh, es buena, es buena Muchas gracias Japón para el Pulpo ¿Pero son diferentes? Sí Cada una es diferente ¿Cómo es? Japón tiene pollo Tiene huevo Y tiene salsa teriyaki Acá las tengo Acá las tengo ¿Vieron la brella ya en el Japón? Ya está Ya se la dije Voy a hacer así, mirá ¿Quién tiene la Japón? El Pulpo El Pulpo Pulpo La Japón tiene Trae huevo y salsa teriyaki La probé ¿En cuántos mundiales participó la selección de Japón? Pulpo, para comerla ¿En 7, 6 o 2? 2 Incorrecto, 7 No come, no come No come Yo estoy en Francia ¿Quién tiene la Francia? La Francia tiene Mosalla Dijon Una cremita Dijon tiene Sí Panceta ¿Cómo se llama el técnico de Francia? Se llama Pogba Se llama No Paul Libri O se llama Didier Desjams Sí, obvio que se llama Paul Didier Desjams No, Didier Desjams Boludo Me la voy a comer igual porque es irresistible Claro, claro, claro El Max Surrey de Bélgica Nati, no lo podés comer hasta que no te hagan las preguntas ¿Cuál fue el mejor puesto alcanzado por Bélgica en la Copa del Mundo? Tercer puesto, segundo puesto o octavos de final Tercer puesto Correcto, Nati Vamos, Nati Flor, ¿vos cuál tenés? ¿Vos ya comiste? No te hice la pregunta, Flor La Francia Seguro la sabe, Flor La Francia Ah, ya la contestó Nacho, así que está bien, ya la voy a saber Y vos tenés la Argentina, Fran A ver, Fran Atención para la Argentina Me quiero morir ¿Pero que no sabés de fútbol? Estoy espiando Sí, sabe No, yo no sé nada de fútbol La Argentina tiene chimichurri, Fran Si querés mirarla A ver, Tuki Mira, yo amo el fútbol Me encanta jugar al fútbol Me cuesta mucho mirar al fútbol No tengo la pregunta de Argentina Pero si querés la pregunta Preguntame una, a ver, pregúntame una cualquiera Una cualquiera Yo Sí, muy buena la Fran Yo te pregunto Muy buena ¿Cuál fue el jugador histórico? Maradona No, 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 no te dije nada El Diego Que el Diego llevó al Mundial porque soñó que estaba levantando la Copa Libertadores Garce Garce, Garce Se come la Argentina, Fran Eso es real Soñó que levantaba la Copa y por eso lo llevó Le dejó afuera el pupi No se lo perdono nunca, el Diego Teresa Ya pueden encontrar las selecciones de McDonald's en los locales por tiempo limitado Hasta el 15 de noviembre Así que pruébenlas porque están buenísimas Las piden así MAC Argentina MAC Francia MAC Japón O MAC Flurry Bélgica Además con la aplicación de McDonald's podés pedirlas Las selecciones de McDonald's con 30% off Con papas y bebidas medianas Una banda de descuentos Así que descárguense la aplicación y busquen los cupones para probarlas Gracias a McDonald's Que otro Mirá, las dos marcas que nos bancaron del minuto uno También McDonald's La primera acción nuestra fue el día feliz Arrancamos un lunes y fue el viernes Que fue la de la bici Que iban con la bici a buscarlas Que hicimos crossover con últimos cartuchos ¿Se acuerdan? Yo los chicos Yo es fan de nadie Y la primera pauta fue de Temple Así que las dos marcas juntas después de un gran Rex Aguanta No es casualidad No, no es casualidad Sí Siguen acá Es verdad Es verdad Gracias a la gente de McDonald's A ustedes por el espacio A ustedes Hablo de parte de McDonald's también ¿Querés llamar a Grego? Hoy no puedo ¡Grego! Ah, salió el Grego ¡Grego! Uy Salió Grego ayer, ¿no? ¿Cómo vendrá? ¿Viste Grego? La entrada de Grego es... ¿Me acuerdas lo que dijo Grego ayer? Se lo voy a decir ahora en la cara Que no querían salir más No quiero salir, pero bueno Voy a picheo por ustedes Sí Y al final se va a otro lado Hola, Grego ¡Grego! ¡Tareta! Sí, perdón Mirá que lindo Qué bien que está ¿Querés comerte algo? Qué linda remera Gracias amigo No, no, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta ¿Cómo andas Grego? Tienes dos chapas No te he indignado ¿Querés probar? ¿Cómo te va toda la vida? ¿Querés comerte una... Suerte, estamos muy bien ¿Cómo estás vos? Podría, la verdad que sí Pasa que estoy medio... ¿Qué? ¿Saliste Grego? Sí, salí, pero fuertísimo ¿No? ¿A dónde fuiste Grego? Fui al evento de mi amigo Litzquila Pues ya soy íntimo, imagínate Un laburo así que hice de meses con Tuli ¿Pero para qué? ¿Para ser amigo de Litzquila? Obviamente, exactamente Usando la... Logros, logros en la vida Exactamente, logros en la vida ¿Lo ponés en el CV? Sí, está en el CV ¿Y dónde fuiste? Te vi con Coscu, con Momo, te vi con toda la banda Fuimos a cubrir ahí a las 7 de la tarde Hicimos una nota que sale hoy en Red Flag En exclusiva Litzquila Y ahí me quedé un rato Y después estaban todos los Avengers Estaba Pablo Londres Estaban todos los Duki Estaban todos Y dije, bueno, me voy porque voy a hacer papelones Ya estaban medio escabios Y dije, Grego Andate ganando Andate ganando Me fui a comer a Roldán con Coscu y con Momo Que me habían invitado ¿Quién pagó? Vi la tarjeta y volvió rápido Entonces siento que no llegaron a pasarla Y estoy contento Fijate igual, eh Sí, ya se me tome fijar Porque capaz que me lo pasaron muy rápido Puede ser eso Y de ahí me fui un rato a Tequila Y de ahí me fui a Jet Fui a 4, 5 lugares ¿Por qué no decían ir a boliche? ¿Qué? ¿En qué momento que estás en Tequila? Es momento de irme a otro boliche Porque yo no estaba disfraz ¿Querés que te explique? Sí Sí, explícame Sí, porque está viendo Ve, 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 ve situaciones Ah, porque hay mensajitos Ve, ve, ve Pero por ahí pasan otra música Donde había, capaz que no Doma 2, 4, muchachos Porque a mí me pasa que me subo al auto Por ahí cambié la música Por ahí no es lo mismo Estoy en Tequila Decido irme a Jet Me subo al auto Ya estoy aquí No voy a dormir ¿Querés que te explique? Puede ser Puede ser Está al lado Fui caminando No, no fui caminando Pero igual Me fui con un amigo Que estaba en auto Que me dijo No, no, no Casi lo nombré Casi lo nombré No, casi lo hago No Está el micrófono ahí Después te digo En dos minutos te digo ¿Por qué estas cosas? Luis no vareció Luis no vareció Gracias No lo quería decir Gracias por decirlo Y era de disfraces Y dije que no Que no puede ser disfraz Que no puede ser disfraz Y dijeron ¿De qué está disfrazado? De Grego Le dije y pasé De Grego Era la frase que dije Toda noche Y siempre cayó mal Y algunos casos Sacaban una risa Pero me divertía a mí Está muy bien La próxima ¿Sabes lo que tenés que hacer? ¿Besaste? Creo que no ¿Besaste? Un poco ¿Les puedo hacer un Para todos los que tienen Fiesta de Halloween Y no saben que disfrazarse Yo por favor Se agarran un marcador Se escriben Andy Abajo de la cosa Y son un muñeco de Andy De Toy Story De última la muestra Y ya nos sacamos Algo más profesional ¿Le gustó el pulpo? El chiste Porque te metió el efecto Eso A ver Un balde y una rama Y sos el flaco Valderrama No ¿No está mal? ¿Quién te lo va a dudar? Un balde y una rama Y sos el flaco Valderrama Hermano vos, boludo O la otra es ponerte Una camisa Un saco Y un short de fútbol Estás de Elegante Sport Elegante Sport también Ahí está Es buena esa Yo estoy siempre Elegante Sport Elegante Sport Bueno Grego ¿Qué onda? Besaste un poco Hoy estamos poquitos No se quieren quedar un rato No se quieren quedar todos ¿Poje quién falta? ¿Hoy? Está ¿Qué están? ¿Franzo y Tully? Claro Bueno está bien el tridente Está bien el tridente Nosotros estamos Difícil para que se quede alguno Porque estamos medio lastimados Che hicieron muy bien el show De la última función El pico Los felicito A nivel producción Increíble Gracias Espero que no haya sido solo eso Porque Natalia Como amiga Te puedo decir que realmente Le pasan cosas con vos Nicolás Entonces como amigo Lo que te voy a pedir Es que la cuides Eso es lo que ¿Dónde está Nati? ¿Por qué se fue allá? Se fue ahí a producción ¿Por qué está allá? Se fue a producción Me quedé sin lugar Fue una piche Fue una piche Para no se vayan Yo me instalé acá ¿Estuvo bueno? Sí Muy bueno Yo te voy a escribir a vos Es que yo ayer me fui muy temprano Ah Si no creo que te mirabas conmigo Estaba muy cansado Sí Estaba muy cansado Entonces me fui a dormir Me fui a dormir Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿No? ¿Qué pasa con el pulpo? No, no, nada Estiremos un poquito más No porque Le pedí a las chicas unos cubiertos Y me está dando gracias Que le pedimos Tiene chimichurri Ah, sí Es la argentina Por la selección Es la del chino No, chivino no Fui con la serie A pasar la bien ¿Qué hizo? ¿Se sacó los dientes del pulpo? Sí Pero tengo que comer Se sacó los dientes Pero tengo que comer ¿Cuál chate va a sacarte los dientes? Quiero que decía mi dentista Que volví a parar los dientes Por segunda Ven cuatro días Ya está Los brackets Chicos Se quedan con Red Flag Griego se termina La Mac Argentina Y arranca Red Flag Gracias a todos Que tengan un buen fin de semana Nos vemos el lunes Nos reencontramos el lunes Aquí de vuelta Les voy a hacer la gran judica ¿Viste cuando nos cierra? Gracias por quedarse acá Es un honor hacer este programa Nos encanta estar al frente Nos encanta estar acá Quédense en Red Flag Por favor Y después viene más de lo mismo Con toda la gente De Pablito Agustín Linda y Hernández Fede Popo El Nico Daly Está el Buda Está Connie El lunes Tenemos De vuelta nos encontramos Con Antes que nadie ¿Me contás algo que vas a hacer hoy? ¿Algo puntual que vayas a hacer hoy? Hoy tengo que ir al predio de la AFA Ahora después de acá ¿Y qué musiquita te vas a poner en el auto Para escuchar para ir? Hoy voy a escuchar mucho a Abel Pintos Me gusta La lista magia Creo que voy a ver a Coldplay a la noche Creo Este... Me gusta una lista Me gusta una lista para estar Para balconear Para balconear el balcón Mañana Para estar aquí Y gracias por la compañía Fue un sueño lo que vivimos hoy Tocó la Champions Liga Me encanta la Champions Liga No me digas Hay que bajar más Nati Ahí está Che, gracias de verdad Gracias por estar todo lo que vinieron ayer Y los otros tres rex Y a todos los que hicieron posible Que salga ese rex Con toda la producción Próximamente Movistar Arena Los últimos 20 minutos no hablo Está comiendo, no hablo Ustedes saben Que si hacían en vez de los cuatro Ya lo hablaron De que hacían los cuatro grandes rex Hacían un Movistar Arena Es un delirio Un estadio ¿Cómo hacés un Movistar Arena? Tengo que caminar por todo el Movistar Arena Yo me muero Tengo que ir a un cabify Me tengo que pedir para él Un estadio Chico, aplávense Gracias a mí Disprútenlo Gracias, che Y a todos de verdad Nos vemos Buen fin de semana Y disfruten Chau, 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 chau Y hoy Nadie dice nada Y ponme un sustento Si llegaste hasta acá Y viste todo el video ¿Qué te cuesta? Dale like Y suscríbete Y acá a mi izquierda Tenés el próximo video Qué boludo